Buenos días a todos y a todas. Un año más estamos aquí reunidos para tener este Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. Y está con nosotros el ministro de Cultura y Deporte, que os va a dedicar unas palabras. Ministro. Muchas gracias, Amaya. Muchas gracias, directora. En primer lugar, daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia. Para nosotros es muy importante mantener una interlocución muy fluida y particularmente en estos últimos tiempos tan agitados y tan complejos. Yo seré muy breve porque precisamente lo que nos interesa es el trabajo que hacéis y las aportaciones que haréis. Y por lo tanto no quiero haceros gastar tiempo. Pero sí deciros dos o tres cosas que creo relevantes de la labor del ministerio. Una, que es una buena noticia. Sabéis que dos meses después de tomar posesión constituimos la Comisión Interministerial para el Desarrollo del Estatuto del Artista. Y anunciaros que el próximo día 22 se vuelve a reunir y, si todo va bien, tomará sus primeros acuerdos. Por lo tanto, tendremos los primeros acuerdos concretos de desarrollo del Estatuto del Artista. Como sabéis, somos diversos ministerios, pero fundamentalmente lo que nos interesa es remover algunos obstáculos en materia de legislación laboral, de seguridad social y también de fiscalidad. Y por lo tanto, nos hemos inclinado por ir tomando acuerdos y no esperar el gran momento. Aunque debo deciros también, para los que sigáis estas cosas y los que no, que hemos incluso destacado una misión a Portugal. Porque en Portugal decidieron hacer un Estatuto del Artista en sentido estricto. Es decir, meter en una única ley todas estas cuestiones y, por lo tanto, a pesar de que nosotros hemos optado por otra vía, no dejamos de seguir con mucha atención lo que en otros países se está haciendo. Porque, desde luego, hay que reconocer que en este terreno nuestro margen de mejora es grande. Y, por lo tanto, no vamos a dejar de seguir y mirar otras posibilidades. Y deciros que, en fin, no hace falta explicaros lo complicado que han sido estos últimos tiempos. Afortunadamente, parece que entramos en una dinámica de recuperación, aunque no se ha acabado la pandemia. Y, por lo tanto, me veo obligado a recordar que el esfuerzo por tener una cultura segura hay que mantenerlo y, si cabe, acrecentarlo en estas fechas navideñas. Y con la llegada de esta última variante, que al parecer es mucho más contagiosa que las anteriores, aunque probablemente la incidencia concreta sobre las personas es menor, entre otras cosas, porque nos hemos vacunado. Yo ya llevo ya la tercera banderilla y no dejo de aprovechar cualquier ocasión para explicarlo y para promover, en la medida de que mis palabras puedan servir de algo, esa vacunación en la que, por cierto, nuestro país está siendo bastante exitoso en términos absolutos, pero también en términos relativos, en compararnos con otros países. Debo deciros que estamos a punto, si todo va bien, también toquemos madera, de que se aprueben la semana que viene los presupuestos generales del Estado, la aprobación definitiva. Debo deciros que esta cosa un poco terrible que nos pasa a los ministros de Cultura, que por un lado debemos estar contentos en la medida que se incrementan, pero por otro lado debemos reconocer que tendríamos que ir mucho más allá y mucho más rápido, por muchos motivos y, entre otras cosas, porque en nuestro país, en catalán tenemos una expresión que en castellano creo que también funciona, no nos lo acabamos. No nos acabamos el patrimonio, no nos acabamos la creatividad, no nos acabamos la vitalidad del tejido cultural y empresarial relacionado con la cultura. Ayer mismo estaba en Funcas en la presentación de un libro sobre economía y cultura que intenta poner letra y, sobre todo, números a la realidad. Y eso es importante si somos capaces de equilibrar esa visión, digamos, económica y empresarial de la cultura con lo que es previo, que es ese valor inmaterial todavía superior que nos ha permitido ser lo que somos y convivir de la manera que lo hacemos. Pero es verdad que tengo que deciros que es la inversión mayor de la historia en materia de cultura y deporte y que introduce algún elemento relevante como la creación de ese bono cultural que nos permitirá que los jóvenes, en el momento de cumplir 18 años, pues tengan una aportación de 400 euros que deberán dedicar a actividades y bienes culturales. Y, por último, he dicho que sería breve e intentaré cumplir, a menos de eso sí que solo depende de mí. Gracias por el inmenso esfuerzo que se está haciendo, tanto por parte de las instituciones como por parte de las empresas, como por parte de los activistas, creadores y profesionales de la cultura. Probablemente ha sido el momento más duro que recordamos de los últimos 40 años, pero también yo creo que mucha gente ha sido consciente que precisamente desde la cultura se ha hecho una aportación que nos ha permitido, digamos, superar, pasar, transitar por este periodo de la forma mejor posible. Espero que la reunión, como siempre, sea provechosa, que de ella salgan ideas críticas, aportaciones que nos estimulen a trabajar más y mejor por el bien de los sectores que representáis, pero sobre todo por el bien de nuestra sociedad, porque al fin y al cabo lo que vosotros hacéis, lo que vosotros gestionáis solo tiene un sentido, que es el servicio a la ciudadanía y la construcción de un país mejor, de un país más libre, de un país más crítico, de un país más rico, no solo en el terreno de la economía, sino también en el terreno del espíritu y las ganas de hacer. Y, por lo tanto, gracias de nuevo por vuestra presencia y desearos un buen trabajo. Muchas gracias, ministro. Gracias, ministro. Si os parece, empezamos con el orden del día. Hoy tenemos aquí una presencia de algunos de vosotros, pero otras de las personas y de las asociaciones nos están siguiendo vía streaming. El punto dos del orden del día es la aprobación si procede del acta del Pleno celebrado el 17 de diciembre de 2020. No hemos recibido ningún comentario a ese acta, por lo tanto, la damos por aprobada. El punto número tres es el informe sobre la renovación de vocalías del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música y comunicación al Pleno del vocal designado por el INAEM, que formará parte de la Comisión Ejecutiva a partir de 2022. Le paso la palabra a José María Castillo, secretario general del INAEM. Bien, buenos días. Con relación al punto tres del orden del día, paso a dar los datos de renovación de las vocalías designadas por parte del INAEM. son César Berta Ojea López, de teatro, Salvador Suñer Bober, de teatro, Genís Matavós Jiménez, de circo, María Folguera de la Cámara, de circo, Salvador Suñer Bober, de teatro, otra vez, Julio Ruiz Llorente, música, María Teresa Catalán Sánchez, música, y Ángels Margarit Viñals, en danza. Nuevos vocales de teatro y circo son Andrés Lima, en teatro, Bet Orfila, en teatro, Gonzalo Andino, en circo, Cristina Santolaria, en circo. Vocales de música y danza serán Montserrat Portus, en música, Inigo Alberdi, en música, y María Pagés, en danza. Vocal designado por INAEM, que formaba parte de la Comisión Ejecutiva, en sustitución de Teresa Catalán, será doña Montserrat Faura Salvador. Por orden del Ministerio de Cultura y Deporte, 11.75.21, de 26 de octubre, y publicada en el Boletín Oficial del Estado, de 2 de noviembre de 2021, se informan en los siguientes cambios en el Consejo. Representantes de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Se acuerda el cese de don Juan Antonio Lorca Sánchez, en representación de la Comunidad Autónoma Región de Murcia, y se dispone el nombramiento de don José Ramón Palazón Marquina, en su sustitución. Se acuerda el cese de doña Rosa Tubau Lloria, en representación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y se nombra a don Josep Ferran Vives Gracia, en sustitución de la anterior. Los cambios que se han producido en los representantes de asociaciones, federaciones y organizaciones del sector son los siguientes. Se acuerda el cese de don José Luis Raimón Aldecosía, como representante de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España, y se dispone el nombramiento de doña Elisa Sanz García. Y en los representantes de la Administración General, se comunica el cese de la vocal del Consejo Estatal, doña María Consolación Velaz de Medrano Ureta, y se dispone el nombramiento de doña María de los Dolores López Sanz, y actuará como vocal suplente don Lucio César Calleja Batchiller. Estos son los nombramientos y movimientos que hay. Gracias, secretario. El punto número cuatro, ratificación por el pleno del nuevo sistema de votación para la elección de vocales representantes de asociaciones, federaciones y organizaciones estatales de los sectores de la música, la danza, el teatro y el circo, pertenecientes al Consejo Estatal y a su comisión ejecutiva. Tiene la palabra Jaime Guerra, del Departamento de Coordinación del INAEM. Buenos días. Paso a informarles del sistema de votación que ha aprobado la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal y que exponemos de cara a su ratificación por parte del pleno. Recordarles que este sistema de votación que se ha aprobado servirá para la renovación de las vocalías del Consejo Estatal a partir del año 22 y que el proceso de elección para la Comisión Ejecutiva, tal como se plantea en este nuevo sistema, se desarrollará durante el año 22 con objeto de que se ratifique en el pleno las elecciones que se hagan a finales del año 22. El nuevo sistema de votación, que conocen todos ustedes, porque se lo hemos remitido a través de correo electrónico, consistirá en dos fases. Una primera fase, que se iniciará semanas antes de la celebración del próximo pleno del año 22, en el que se propondrán candidaturas para cuatro sectores concretos, con objeto de garantizar la presencia totalmente clara de todos los ámbitos escénicos, música, danza, teatro y circo. Este sistema se abrirá en candidaturas semanas antes, que nosotros comunicaremos en su momento, y se procederá a la elección en el pleno del año 22, de esas cuatro candidaturas por sector. Las dos candidaturas restantes, hasta el global de seis, se producirán directamente en el pleno, una vez que sean elegidas las cuatro primeras. Las asociaciones que ya sean elegidas en la primera votación ya no podrán participar en la segunda, y oriremos inmediatamente en el propio pleno un sistema de candidaturas para las dos plazas restantes para la comisión ejecutiva. Y se votarán directamente esas dos plazas restantes, que podrán ser de cualquier tipo de sector, o transversal o de cualquiera de ellos. Y, por tanto, con este sistema nuevo garantizamos aquello que queríamos en su momento, que estuviesen todas las asociaciones representadas por sectores y que no faltase ninguna de ellas, como ocurrió en la anterior elección, que no salió ninguna de música. Y este es un poco el sistema que se informa para la ratificación del pleno. Gracias, Jaime. El punto número cinco, informe sobre el programa Platea 2021 y previsiones para la novena edición. Tomará la palabra su coordinador, Pachi Larreñaga. Buenos días. Intentaré no aburrirles. Voy a empezar por confirmar los datos provisionales que dimos respecto al año de la pandemia, que ya tenemos procesados. Puedo decirles que de las 864 representaciones programadas se salvó el 76%, un dato que creemos que es bastante mejor del que nos temíamos al comienzo del proceso. Respecto a otra cuestión que también nos preocupó muchísimo al comienzo de lo sucedido, las pérdidas sobre los cachés de las compañías a resultas de las limitaciones de aforo de los teatros, también tenemos el dato concreto, que es que de la masa total de los cachés contratados y de representaciones realizadas, se perdió un 6,81. La comparación con el año inmediatamente anterior, con el 2019, arroja una diferencia de 3,6 puntos de un año estándar al año de la pandemia, sensiblemente inferior a lo que todos nos temimos, como les decíamos en un principio. Son pérdidas a lamentar, pero desde luego creemos que probablemente la flexibilidad del programa y sus mecanismos de compensación han producido que el efecto de la pandemia haya sido bastante inferior al que se podía haber imaginado. Respecto a la edición en curso, tenemos 170 entidades locales adheridas y siempre les hablo de la continuidad de los números del programa, que es muy notable. Este año sí se ha producido un hecho que está pendiente de análisis. La media de los cachés que los teatros adheridos al programa han contratado ha subido de golpe en 1.000 euros. Esa media iba creciendo ligeramente en 40, 50, 60 euros en cada edición y de pronto hemos constatado una subida de 1.000 euros, que yo personalmente no sé a qué atribuir, y que sí ha provocado un descenso en el número de representaciones programadas. Obviamente, cada representación es más cara, el número total es menor. Hemos pasado de 864 representaciones programadas en el año de la pandemia a 788 este año. Respecto a las novedades, sí me gustaría subrayar que vamos a prestar especial atención al análisis de los indicadores de evaluación y que nos comprometemos a darles un formato, por así decir, masticable o digerible, quiero decir, a no publicar una masa de datos que al final son de difícil comprensión, que espero que en breve los datos de esas primeras siete ediciones estén a disposición pública. Y, entre tanto, hemos analizado ya algunas cuestiones que nos parecían importantes y que les voy a decir con mucha brevedad. En la primera, el resultado de la política de mínimos de género. Como saben, Platea impone unos mínimos de programación de danza, de circo y de espectáculos especialmente destinados a la infancia y a la juventud. Hemos constatado, les voy a dar solo los datos de la edición presente, que esos mínimos son ampliamente superados por la programación. En danza, la programación efectiva supera en más de un 31% los mínimos que el programa exige, en circo en más de un 48% y en la programación infantil en más de un 200%. Quiere esto decir que los teatros que se encuentran en nuestro programa necesitan que les estimulemos poco, ya se estimulan ellos solos. Quiero decir que parece que hay un compromiso evidente con estos géneros. Otra cosa que hemos analizado, hemos intentado buscar indicadores sobre la idoneidad del catálogo que se realiza todos los años. Les puedo decir tres cosas. Como saben, los teatros adheridos al programa pueden plantearnos la programación de espectáculos que no están en el catálogo, hasta un mínimo establecido. En el último año analizado, este, los teatros hacen uso de esa posibilidad solo en un 35% de lo permitido por el programa. O sea, de cada 100 funciones que podrían programar fuera del catálogo, solo programan 35. Esto nos hace pensar que el catálogo responde bastante adecuadamente a las necesidades de programación de los gestores de esos teatros. Por otra parte, saben ustedes también que el número de contrataciones que puede obtener un título que no está en catálogo tiene un máximo. Hay un número máximo. En principio fueron 10, a partir del 17 fueron 5. En las ocho primeras ediciones del programa, el número de títulos que han obtenido el número máximo de contratos que el programa permite fuera del catálogo ha sido de uno. Creemos que lo que este dato indica es que en ocho catálogos sucesivos, los ocho comités multiplicados por tres, teatro, danza, circo, o sea, los 24 comités sucesivos, se han dejado escapar un título cuya demanda era notable en el tejido de exhibición. Y, por último, también hemos visto que el número de títulos que han permanecido en el catálogo durante dos años sucesivos y no obtener ninguna contratación es del menor del 5%, el 4,70%, cosa que también indica que el catálogo es una entidad viva y al día, creemos. Además, también les hago notar que los mecanismos de evaluación que se aplican a los teatros con unos resultados menos satisfactorios siguen en marcha, que en este momento hay 15 entidades locales implicadas en los planes de mejora que el programa exige para mantenerse en el mismo. Respecto a las novedades de la edición del año que viene, nos preocupa mucho actuar en favor del equilibrio territorial y vamos a realizar alguna acción específica tendente a incorporar, si eso es posible, a la única comunidad autónoma que no tiene ningún teatro en el programa, que es Cantabria. Y vamos a continuar también con el… Esto ya se hizo en el catálogo de este año. Vamos a intentar fomentar la aparición en catálogo de compañías de las tres comunidades autónomas con menos representación en el catálogo. Esto se hizo ya para el catálogo de este año con la Comunidad Formal Navarra, con un buen resultado, porque ha incrementado su participación en el catálogo y este año se va a hacer con Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha, las tres comunidades que tienen una menor representación en catálogo en términos relativos. Vamos a seguir también la iniciativa emprendida el año anterior de incorporar expertos designados por otros entes a esos comités de confección del catálogo, de manera que no sea solo el INAEM el que designe a estos expertos, sino que haya una mayor representatividad en aras de mejorar la transparencia y mejorar la pluralidad de voces que participan en esos comités, como única manera conocida de superar la subjetividad en la selección, la colegiación. También se va a elevar ligeramente el tope de caché que los teatros tienen establecido por el aforo, de manera que aquellos teatros que tienen mejores resultados puedan contratar cachés más elevados si han tenido resultados que lo merezcan el año anterior. Y vamos a continuar también la progresiva y lenta limitación de los números de títulos del catálogo que, a la luz de los números de estos últimos años, parece que es una iniciativa que está dando los resultados que esperábamos. Concentra nuestra actividad y nuestros recursos en aquellos espectáculos cuya calidad parece contrastada por el doble filtro que aplica Platea, que es primero el comité de selección y después la selección que hacen los gestores de cada uno de los teatros. Y con esto creo que ya les he dicho todo. Gracias. Gracias, Pachi. El punto 6 es el informe sobre las ayudas de convocatoria pública del INAEM para 2021. Tiene la palabra, en primer lugar, Antonio Garde, subdirector general de Música y Danza. Buenos días a todos y a todas. Siempre hacemos un pequeño resumen. Sabéis que a estas alturas del año prácticamente está todo ya contabilizado y hemos empezado a hacer las transferencias de las subvenciones concedidas en 2021. Os recuerdo que la convocatoria de este año fue publicada en el BOE luna de mayo. Las resoluciones del 26 de abril y el 26 de noviembre publicamos la resolución definitiva de concesión de las ayudas. Deciros que ha habido este año un total de 863 solicitudes, de las que corresponden a Música y Lírica 668 y a Danza 282. Con respecto a 2019, que es el año en el que podemos comparar las magnitudes de una manera más equilibrada, deciros que ha habido un ligero incremento, a pesar de que en el caso de las giras por España y por el extranjero, tanto en Música y Lírica como en Danza, la organización de la convocatoria de 2020 y 2021 unificaba los proyectos de gira por España y por el extranjero. Con lo cual, quiere decir que no solamente ha habido más solicitudes, sino que es sensiblemente superior el número de ellas. Con respecto a las ayudas concedidas, hay que decir que hemos concedido 388, en Música y Lírica 229 y en Danza 159. Esto supone que nos movemos en magnitudes similares a años anteriores y supone conceder uno de cada tres proyectos presentados en el área de Música y Lírica, mientras que en Danza concedemos el 50% de las ayudas solicitadas, que son unas cifras que cubren bastante el espectro de las realidades de los dos sectores. Deciros que, en cuanto al crédito de la convocatoria, hemos tenido en 2021 6.205.482 euros, que es prácticamente la dotación que teníamos en el crédito ordinario, tanto en 2019 como en 2020. Recordad también que en 2020 tuvimos un crédito extraordinario de 10.350.000 euros, que sumado al crédito ordinario hacía un total de 16.553.000 euros. Esto quiere decir que ha sido especialmente doloroso el trabajo de las comisiones de valoración de este año, porque nos hemos tenido que concentrar y reducir esos 10 millones de euros extraordinarios, que si bien en 2020 había modalidades específicas de estructura, pero ha sido, como digo, un trabajo improbo el intentar ajustar las cuantías. Quiero deciros también que el crédito total destinado a proyectos de lírica y música ha sido de un total de 3.554.000 euros y de 2.651.482, dedicado a proyectos de danza. Quisiera también ahora agradecer el trabajo de los funcionarios y el personal laboral de las subdirecciones, no solamente de las que gestionamos las ayudas directamente, las de teatro y circo y la de música y danza, sino también de nuestros compañeros del Departamento Económico Administrativo, porque siempre, aunque intentemos ir más holgados en el calendario, al final se agolpa el trabajo y siempre es una labor improba llegar a pagar todo dentro del año. Lo hemos vuelto a conseguir y digo, es el momento de reconocer ese trabajo de todo el personal y cada vez las plantillas son más reducidas, pero el entusiasmo sigue intacto. Siempre nos gusta decir que quienes estamos trabajando en el Ministerio de Cultura tenemos dos filiaciones. Por un lado, sentimos un fuerte compromiso de servicio público y también una identificación con los sectores que nos hacen acelerar todo lo posible para que los recursos lleguen en tiempo y forma a disposición de quienes lleváis a cabo proyectos. Con respecto a 2022, aunque ahora la directora general descubrirá las claves de cómo van a ser las dotaciones presupuestarias y las líneas de actuación, deciros que vamos a volver a la estructura que conocíais hasta 2019, de las modalidades típicas, en 2020 y 2021, para racionalizar un poco el trabajo y para adecuarnos a la situación que ha atravesado el sector. Hemos organizado solamente los proyectos unificados por entidades jurídicas y ahora volveremos a la estructura de modalidades. Vamos a abrir, porque vamos a tener un poco más de crédito, una modalidad nueva de ayuda, que ya dirá la directora cuál es, pero yo creo que son buenas noticias. Nos enfrentamos a un 2022 con más recursos y más capacidad de atender la realidad de los sectores. Así que estoy a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta en el turno de intervenciones, posterior al pleno. Pero hasta aquí el informe y si alguien necesita alguna ampliación, pues estoy también a vuestra disposición para brindaros los datos. Gracias a todos. Gracias, Antonio. Tiene la palabra Fernando Cerón, subdirector de Teatro y Circo. Hola, buenos días a todos. Yo voy a intentar no repetirme con respecto a lo que ha dicho Antonio, porque el discurso en realidad es bastante parecido. Sabéis que en el año 2021 hemos vuelto al presupuesto que teníamos en el año 2019. No contamos con el presupuesto extraordinario de ayudas a las estructuras que teníamos en el año 2020, lo cual ha supuesto la vuelta al mismo crédito que teníamos. En el año 2019 el crédito era de 8.300.000 euros y en el 2021 ha sido de 8.350.000 euros, prácticamente el mismo, diferente al que tuvimos en el 2020, que llegaba a 20 millones. Esto nos ha hecho que ha sido doloroso esta vuelta al presupuesto del año 2019, porque no hemos tenido el mismo decremento en cuanto al número de solicitudes. El número de solicitudes en el año 2019 fue en total de 780, frente al 2021, que ha sido de 1.076 solicitudes. Esa es un incremento importante y entonces hemos tenido que equilibrar bastante el presupuesto, lo cual conlleva que ha sido un año quizá especialmente doloroso, porque en el año 2020 el número de solicitudes fue de 1.365, pero el presupuesto prácticamente lo triplicaba. En cuanto a las solicitudes diferenciadas entre teatro y circo, en el año 2021 hemos tenido 896 solicitudes correspondientes a teatro y 180 solicitudes correspondientes a circo. Y la distribución que hemos hecho entre teatro y circo ha sido muy parecida a la que teníamos en el 2019. Hemos concedido 469 ayudas en teatro y 98 ayudas en circo, que es un porcentaje prácticamente igual al del 2019 y diferente en algo al del 2020, porque en el 2020 en circo pudimos atender una serie de peticiones de estructuras que fueron muy importantes. A fecha de día de hoy, de los 567 expedientes que tenemos que tramitar, están ya pagados, están ya transferidos 130 y están tramitados los 567, con lo cual en fechas muy tempranas se podrá llevar a cabo el pago de todas las ayudas. Con respecto al 2022, decir un poco lo mismo que ha comentado Antonio, que volvemos un poco al sistema normal de modalidades con respecto al que teníamos en el 2019, pero con algunas novedades que son interesantes. Primero, porque nos permite recuperar modalidades que para nosotros eran muy importantes, que en la convocatoria del 2021 no hemos podido atender, que es una modalidad específica que ya teníamos en el 2019 de teatro para la infancia y la juventud, y recuperar las bienales de salas, que tampoco la teníamos. En el año 2021 sí conseguimos recuperar la modalidad de bienales de producción, de gira de producción de compañías, pero no la de salas, y la de salas en el año 2022 la recuperamos, así como la modalidad del teatro para la infancia y la juventud. Y nos permite plantearnos dos nuevas modalidades, el incremento presupuestario que tenemos con 2022, que no voy a anunciar cuál es, porque eso se lo dejo a la directora, pero siempre me gusta decir que ya lo dirá ella, pero que es un incremento realmente histórico, y ya sabe ella que en cualquier situación que se me da, lo digo porque lo pienso, que es algo absolutamente inédito que podamos tener el incremento que vamos a tener en el 2022. Y, como os decía, nos permite acometer dos nuevas modalidades, que son reivindicaciones, algunas antiguas y otras más novedosas del sector, pero que realmente estamos muy satisfechos con poderlas acometer. Una de ellas es una modalidad específica de teatro y circo de calle, que es fruto del trabajo que llevamos a cabo con las asociaciones del sector, lo cual reitero la importancia que es el trabajo del asociacionismo, porque es muy importante para nosotros, porque nos da un poco la pauta de por dónde tenemos que ir. Y recuperamos una modalidad clásica e importante que se perdió con la crisis del año 2013, que es las infraestructuras móviles circenses, que estará asociada a las giras de las compañías de circo y, por tanto, está destinada a las empresas que lleven a cabo gira con carpa a través de la ayuda de la infraestructura móvil circense. El presupuesto, como os digo, ya es algo que dejo para la directora, que os anuncio cuál va a ser. Y, bueno, en realidad estamos contentos de una cierta vuelta a la normalidad con respecto al 19, siendo cautos también, porque tenemos que tener en cuenta que nos va a deparar la pandemia, que todavía no ha acabado, pero nuestra idea es que recuperar poco a poco la plena normalidad en cuanto a movilidad, en cuanto a número de funciones exigidas, en cuanto a número de comunidades autónomas, etc. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. El punto número siete es el informe sobre las acciones del INAEM relativas a los fondos europeos Next Generation. Aquí vamos a ser breves porque, como sabéis, hemos hecho diversas reuniones a través de Zoom, en Valladolid, en Mercartes. Creo que está bastante claro, pero, aun así, os vamos a dar un pequeño informe que va a dar Jaime Herrera. Buenos días de nuevo. Efectivamente, tal como dice la directora, de este tema de los fondos europeos, que tienen que ver con la gestión del INAEM, ya hemos hecho durante el mes de… Durante hace cinco semanas varias reuniones específicas con el sector y, por tanto, creo que no hay que incidir demasiado. Pero sí es verdad que quizás sea conveniente, por si algún vocal o alguna asociación no ha podido estar atenta a estas reuniones en concreto, contar un poco el marco general de lo que son los fondos europeos que tienen que ver con la gestión del INAEM. Recordaros que el presupuesto global que nosotros tenemos como INAEM asignado para fondos europeos en tres años son 89.260.000 euros que están repartidos en distintas áreas de gestión. Respecto al punto de refuerzo de la competitividad y de las industrias culturales, nosotros tenemos un presupuesto global de 36.260.000 euros que se destinarán a lo largo de tres años y en tres proyectos concretos, que son, por un lado, la convocatoria pública de ayudas a las estructuras e industrias culturales, que, como sabéis, y son estas las ayudas que vamos a convocar inmediatamente, tienen un presupuesto global de 32 millones de euros, de las que casi 18 millones salen en la convocatoria del 21 y 14 en la del 22. Luego hay un apartado específico para la formación en oficios teatrales, también a tres años, que tiene un presupuesto de 660.000 euros, y con una serie de objetivos de formación a profesionales que se mueve en torno a los 800 o 1.200 profesionales que tenemos la responsabilidad de formar, sobre todo a través del Centro de Tecnología del Espectáculo. Otro proyecto que tiene que ver con la competitividad de las industrias culturales son las acciones previstas en relación a la presencia internacional de la cultura española. En este caso, tenemos una inversión general de 11 millones y tenemos lo que tiene que ver con la cultura a lo largo del territorio, existe una cantidad de una inversión de 38 millones que se distribuyeron a lo largo del 21 en 22 millones y en el año 22 en 16. Esto... En relación a las infraestructuras, que estas son las ayudas que nosotros tenemos... hemos otorgado a las comunidades autónomas, nosotros ya hemos hecho una transferencia de crédito en octubre de este año para las comunidades autónomas para que saquen sus convocatorias de ayudas de 22 millones de euros y se hará una segunda transferencia en 2022 de 16 millones de euros para la convocatoria de ayudas para las infraestructuras escénicas y musicales. Respecto a la creación de nuevos circuitos hay también una cantidad asignada de 4 millones de euros con el objetivo de crear a lo largo de estos años tanto desde el 21 hasta el 23 entre 4 y 7 circuitos de ámbito estatal que tengan que ver con las artes escénicas y la música. Algunos de ellos ya están creados de ello ya hará mención la directora en su exposición y tenemos previstos también otros para acometer y poner en marcha en el año 2022. Respecto a la digitalización que es otro de los grandes proyectos que tenemos asignados tenemos 11 millones de euros de presupuesto para desarrollar sobre todo en la digitalización de las digamos del INAEM para ser resumirlo vamos hay una parte dedicada a la digitalización de la parte administrativa del INAEM y una parte muy importante dedicada sobre todo a la digitalización de los teatros y de las unidades de producción artística y de gestión del INAEM esto sería un poco el planteamiento general de las ayudas que como os digo se resume en un presupuesto global a tres años de 89 millones de euros que esperamos poder perfectamente acometer en estos años con diligencia esperemos conseguirlo venga gracias Jaime y el punto del orden del día es el informe que ahora os voy a presentar voy a colocarme mejor el micrófono voy a haceros un balance de lo que ha sido el 21 y anunciaros las medidas que pensamos desarrollar en el 22 voy a ser lo más breve posible porque yo sé que los discursos aburren muchísimo pero creo que os voy a dar datos que os van a interesar en este año 2021 que está a punto de finalizar al igual que hemos hecho durante el 2020 durante los meses más críticos de la pandemia desde el INAEM hemos seguido trabajando en estrecha colaboración con todos vosotros con el sector porque estamos convencidos de que las políticas culturales solo son verdaderamente democráticas y útiles y se conciben no de una manera aislada sino a través de los procesos de decisión basados en el diálogo y la negociación gracias a este trabajo constante con las asociaciones sectoriales del ámbito estatal y con sus profesionales al diálogo y a la búsqueda de soluciones compartidas hemos ido dando forma a una serie de acciones que persiguen dar respuesta a la compleja situación que el coronavirus ha dejado a nuestro tejido artístico y escénico cuando ni siquiera nos habíamos recuperado totalmente de la crisis socioeconómica producida en el 2012 nuestra intención no es venir a este pleno anual del consejo estatal a hacer un discurso triunfalista pero somos conscientes de que algunos proyectos requieren aún más tiempo para que puedan ponerse en marcha y otros de carácter estructural requieren de decisiones de Estado que implican a otros departamentos del gobierno de España sabemos que queda mucho por hacer porque este sector requiere de una profunda transformación en sus mecanismos de financiación en las normas que mejoren su gestión en sus instrumentos de coordinación y sobre todo en lo que refiere a la protección social y económica de quienes hacen la cultura escénica y musical de nuestro país pero hoy aquí estamos razonablemente satisfechos porque aquello que hemos conseguido ha sido gracias a una profunda dedicación al esfuerzo y colaboración de todos los que formamos parte del INAEM que tengo el honor de dirigir y me refiero en primer lugar a mi equipo más cercano a José María Castillo a Jaime Guerra a Fernando Cerón a Antonio Garde a Ignacio Angulo a Alicia Lillo a Arancha Herrero a Isabel Pascual a ellos quiero darles un especial agradecimiento por acompañarme y apoyarme en esta tarea que se construye día a día y por supuesto al excelente equipo de trabajadores públicos que muestran su implicación a pesar de los esfuerzos aumentados que deben dedicar en estrecho vínculo siempre con los representantes de los sectores artísticos y empresariales que nos trasladan puntualmente sus necesidades todo ello se materializa en este consejo anual como punto de encuentro para las artes escénicas de nuestro país que ha alcanzado un papel protagonista fundamental en la vertebración del sector y en su interlocución con la administración me vais a permitir que detalle los aspectos más relevantes de la labor desarrollada este año que se concretan en medidas que impactarán el nuevo año que se acerca una de las mejores noticias que podemos hoy compartir con vosotros es sin duda el incremento previsto de 6 millones de euros en los presupuestos generales de 2022 cuya aprobación está en estos momentos en el Parlamento este incremento va a repercutir directamente en el sector porque estarán destinados íntegramente a la convocatoria pública ordinaria de ayudas para 2022 ya anuncié en su momento que si conseguíamos aumentar el presupuesto del INAEM para el próximo año lo dedicaríamos fundamentalmente al apoyo directo a los sectores mediante las ayudas de convocatoria pública priorizando en estos momentos difíciles a la actividad de los sectores escénico y musical aunque tengamos que mantener el presupuesto sin incremento de las unidades artísticas estatales que gestiona el INAEM que no son solo parte fundamental de la gestión del INAEM sino el tejido artístico de nuestro país todos los directores de las unidades del INAEM han entendido perfectamente esta prioridad que les comunicamos en su momento y han comprendido que es prioritario ahora dedicar ese incremento de recursos para destinarlos al sector que trabaja para la música la danza el teatro y el circo en España este aumento de 6 millones en la convocatoria pública de 2022 será histórico porque supondrá una subida del 42% en la partida de ayudas congelada desde 2014 este incremento se traducirá en un aumento del 38,5% en el presupuesto de ayudas al teatro y al circo y en un 50% en las ayudas a la música la lírica y la danza el próximo año por tanto la convocatoria de ayudas del INAEM pasa de tener 14 millones de euros a un global de 20 millones de euros para el 2022 9 millones de euros para música y danza y 11 millones de euros para teatro y circo en respuesta a las demandas del sector vamos a poner en marcha una nueva modalidad en esas ayudas destinada a la programación artística de las salas de música en vivo aunque las salas de música en vivo entendemos que son una competencia de las entidades locales y de las comunidades autónomas al observar el impacto negativo de la pandemia sobre estos espacios musicales en el INAEM nos hemos hecho eco de las reivindicaciones del sector y se ha diseñado una nueva modalidad de ayudas destinada a la programación y actividad de las salas de música en directo especialmente planteada para aquellos espacios que dada su reconocida trayectoria prestigio y calidad artística trascienden en el ámbito local y autonómico y tienen un impacto de carácter estatal y a esta modalidad de ayudas para 2022 se sumarán otras dos una dedicada al teatro y circo de calle y otra para apoyar las infraestructuras móviles de artes circenses recuperando aquellas que desaparecieron en 2014 otra herramienta fundamental en la necesaria transformación del sector de la que en las últimas semanas hemos estado hablando de forma intensa son los fondos de recuperación estos fondos europeos que gestiona el INAEM tendrán por objeto la modernización digitalización y transición ecológica tanto en las infraestructuras y recintos escénicos como de las estructuras de gestión artística de los sectores escénico y musical como sabéis el pasado 14 de octubre el Ministerio de Cultura y Deporte a través del INAEM anunció la realización de una primera transferencia de 22 millones de euros del total de los 38 millones de euros que vamos a transferir a las comunidades autónomas y a las ciudades con estatuto de autonomía para las convocatorias del año 21 y 22 se ha realizado esta transferencia de recursos a las comunidades con el fin de que convoquen ayudas en régimen de concurrencia competitiva antes del 31 de diciembre de 2021 sabemos las dificultades que comporta la tramitación administrativa de estas ayudas y quiero aprovechar aquí para expresar nuestro agradecimiento por el esfuerzo que nos consta están realizando las comunidades autónomas para poder llegar a tiempo y sacarlas adelante en tiempo informa estas ayudas permitirán la modernización y gestión sostenible de diferentes infraestructuras de las artes escénicas y musicales teatros auditorios carpas de circo salas de música en directo salas de ensayo espacios escénicos y musicales de compañías de teatro danza música y circo y otras salas multidisciplinares junto con las ayudas a las infraestructuras con fondos europeos que convocan las comunidades autónomas desde el propio INAEM estamos ya finalizando la tramitación de otra línea de ayudas de concurrencia competitiva con fondos europeos esta vez para la modernización de las estructuras de gestión de las artes escénicas y de la música con una dotación global de 32 millones de euros 18 en el 21 y 14 en la convocatoria del 22 el texto de la convocatoria ha sufrido numerosas correcciones por parte de la intervención general del estado respecto al que en su momento circulamos a través del consejo estatal para vuestra valoración y sugerencias tras realizar las últimas modificaciones que nos ha sugerido a las bases y a la convocatoria la intervención general del estado esperamos ya poder publicar en unos días las ayudas en el BOE en todo caso para que podáis ir leyendo el texto y las modificaciones que ha sufrido os lo vamos a enviar en un par de días a través del consejo estatal estas ayudas como sabéis están diseñadas para que puedan solicitarla todas y recalco y voy a seguir recalcando hasta el infinito todas aquellas estructuras del sector de las artes escénicas y musicales ya sean personas físicas jurídicas asociaciones sin ánimo de lucro fundaciones o entidades de carácter público o privado quiero animaros desde aquí a presentaros a estas ayudas a que animéis a vuestros asociados a hacerlo ya que suponen una oportunidad única para modernizar las estructuras de gestión artística y poner en marcha nuevas herramientas digitales de trabajo para mejorar su impacto ecológico en definitiva para situar a nuestro sector en el siglo que merece estar como digo su finalidad es revalorizar e impulsar la competitividad de la industria cultural a través del apoyo a la modernización la gestión sostenible el mantenimiento y la readecuación de las estructuras de gestión artística el objetivo concreto y tangible que nos hemos fijado es que al menos 500 estructuras de gestión artística al término del año 2023 se vean beneficiadas de estas ayudas con una estimación media por prevista de 63.000 euros y una cuantía máxima de 350.000 por beneficiario así en resumen sumadas las ayudas ordinarias convocadas este año por el INAEM estaríamos hablando que en 2021 desde el instituto que dirijo se ha movilizado un total de 54 millones de euros en ayudas directamente dirigidas al sector lo que supone un incremento frente al 2020 de un 42% como sabéis un aspecto fundamental de la misión del INAEM reside en fomentar la vertebración y la movilidad territorial favoreciendo la comunicación entre las comunidades autónomas en este sentido con la financiación de los fondos europeos también hemos creado ya dos nuevos circuitos en colaboración con diferentes entidades públicas y privadas dentro del ámbito estatal centradas en el circo y las artes escénicas para audiencias escolares dos áreas especialmente sensibles y menos atendidas tradicionalmente además hemos reforzado e impulsado el principal circuito de artes escénicas contemporáneas ya existente para este gran proyecto de dinamización cultural al que se destinarán entre los años 21 y 22 4 millones de euros procedentes de los fondos europeos tenemos también prevista la creación en 2022 de otros nuevos circuitos especializados en el teatro de calle uno más de danza otro nuevo para la música en vivo y finalmente un circuito estatal de apoyo a las salas de flamenco pero para mejorar la vertebración del estado aparte de las inversiones con fondos europeos ya promovemos otros circuitos y quiero destacar uno fundamental que gestionamos en colaboración con la FEM que es Platea ya os he informado Pachi de las cifras y resultados de Platea de 2021 no voy a repetir esos datos pero sí quiero dejar constancia de la solidez de Platea que puede observarse muy bien en un año tan complejo como fue el 2020 durante el año del confinamiento se realizaron 654 de las 864 representaciones previstas lo que supuso un total del 76% de las representaciones realizadas Platea también nos habla de un programa que hace más accesible las artes escénicas a un público potencial de 11 millones de ciudadanos el programa está ahora presente en todas las comunidades autónomas a excepción de Cantabria está en 24 capitales de provincias dos ciudades autónomas 170 entidades locales con programación de las cuales 97 tienen menos de 35.000 habitantes de las 789 representaciones previstas en esta edición 90 se celebran en los archipiélagos y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 249 están dirigidas a la infancia y la juventud un sector que requiere especial atención y por el que estamos trabajando muy activamente creo por tanto que este programa que tiene un presupuesto máximo anual de 5 millones de euros supera año a año sus previsiones incluso en su nueva etapa con formato de temporada artística a pesar de la complejidad administrativa que supone este salto en dos años presupuestarios quiero ahora informar brevemente de la actividad de las unidades de creación y gestión artística que aunque de forma más extensa ya se está haciendo a través de los consejos artísticos que están teniendo lugar entre diciembre y enero en primer lugar quiero agradecerles personalmente a los directores de las unidades de producción y gestión artística del INAEM Alfredo Sanzol Luis Omar Félix Palomero Daniel Bianco Ana Comesaña Rubén Olmo Joaquín De Luz y Francisco Lorenzo el esfuerzo de gestión que están realizando en estos momentos tan difíciles con protocolos sanitarios estrictos para los artistas y el personal técnico y de gestión a pesar de las dificultades han conseguido mantener la excelencia y el compromiso con el público en este año 2021 con una actividad a prueba de pandemia que nos obliga a la responsabilidad pública con el teatro la música la lírica española con mayúsculas y a través de espectáculos de danza de enorme calidad este agradecimiento lo extiendo también a los responsables de nuestras otras unidades de gestión artística que trabajan sobre la difusión y protección de nuestro patrimonio musical y escénico y en la enseñanza de los oficios escénicos Pablo López Beatriz Patiño Javier de Dios y Carlos Andreu este agradecimiento que personalizo en sus directores hoy aquí presentes y otros por streaming lo quiero hacer extensivo a sus equipos de producción y gestión así como a los colectivos artísticos y técnicos de los recintos escénicos del INAEM ha sido un año duro pero con grandes resultados artísticos y con la complicidad y asistencia de público tanto en las sedes como en las giras pasa hora de detallarles algunos puntos sobre nuestras unidades este año que cabalga entre dos temporadas ha sido el de la consolidación de la nueva etapa de la orquesta y coros nacionales de España a pesar de que su actividad ha transcurrido aún con notables restricciones derivadas de la pandemia por el COVID los resultados artísticos y la materialización de las líneas estratégicas del proyecto de orquesta y coro del Estado suponen un cumplimiento significativo del nuevo proyecto diseñado para la ONE por su dirección en 2021 la ONE ha aumentado progresivamente el tamaño de sus plantillas sinfónicas a medida que se han modificado las restricciones sanitarias en relación con el trabajo colectivo ha impulsado la movilidad de la orquesta en España con presencia en varias ciudades españolas y ha reactivado su programa discográfico además ha puesto en marcha la primera edición del nuevo festival Focus centrado en la música española en su entorno histórico y ha celebrado el 50 aniversario de la Fundación del Coro Nacional de España reforzando también la presentación de jóvenes músicos españoles incrementando notablemente la presencia de compositoras y directoras en sus ciclos público y crítica han destacado esta labor y el alto nivel artístico tanto de la orquesta como del coro en esta nueva etapa la joven orquesta nacional a pesar de los problemas generados por la pandemia ha podido desarrollar en gran medida su actividad docente y artística en favor de los jóvenes músicos españoles con cuatro encuentros musicales en 2021 y un total de 15 conciertos en distintas ciudades españolas ha seguido en su proceso de mejora de su sistema de selección para conformar una nueva bolsa de músicos para 2022 esperamos que tanto la OVNE como la Jonde en 2022 puedan recuperar también las giras internacionales pero eso dependerá de la situación sanitaria en los distintos países previstos para futuras giras de conciertos el centro nacional de difusión musical en 2021 ha reprogramado la gran mayoría de los conciertos suspendidos en 2020 por la crisis sanitaria priorizando a los artistas y agrupaciones españolas y avanzando hacia la mayor visibilidad de las mujeres como creadoras e intérpretes en su programación el CNDM ha celebrado durante este año y hasta el día de ayer 200 conciertos de los cuales 89 se han celebrado en la capital de España y 111 en diferentes ciudades españolas se han estrenado 43 nuevas partituras 24 de ellas por encargo del CNDM que se suma a la recuperación de 32 compromisos del patrimonio musical español el CNDM como sabéis es una unidad de vocación coproductora con numerosas instituciones musicales de toda España de hecho mantiene colaboración con más de 100 instituciones musicales del país su presencia está consolidada en numerosos ciclos que recorren el territorio del Estado de punta a punta a Coruña Cádiz Badajoz entre otros pasando por Úbeda León Oviedo Valencia Barcelona y por supuesto sus ciclos habituales en el Auditorio Nacional o en el Museo Reina Sofía el Teatro de la Zarzuela nuestro Teatro Nacional dedicado a preservar el patrimonio lírico español en especial la Zarzuela ha programado este año nueve producciones líricas con un gran éxito de público también ha programado numerosos conciertos y actividades que se han desarrollado en el teatro así como el prestigioso ciclo de LID que coproducen conjuntamente el Teatro de la Zarzuela y el CNDM o sus actividades educativas de difusión entre los jóvenes entre los que quiero destacar el proyecto Zarza que ha sido reconocido este año con un premio de la Asociación Ópera 21 pero quiero destacar también que el Teatro de la Zarzuela ha estado presente en otras ciudades españolas ya que algunas de sus producciones han girado y han estado presentes en varios teatros la increíble historia de Juan Latino ha realizado una amplia gira por varias ciudades españolas el Barberillo de Lavapiés ha estado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y en el Palau de las Arts de Valencia la producción Granada que incluye la Tempranica y la Vida Breve ha visitado el Teatro Campoamor de Oviedo Doña Francisquita el Palau de las Arts de Valencia y finalmente Pagliacci que se ha programado en el Teatro Colón de Acoruña el Centro Dramático Nacional en un apoyo constante y decidido a la nueva dramaturgia española ha programado en 2021 un total de 27 títulos en sus dos teatros María Guerrero y Vallinclán las coproducciones del CNN han girado durante el año han sido 16 a nivel nacional y 5 a nivel internacional el CDN ha vuelto a girar después de varios años sin hacerlo con su exitosa producción propia el bar que se tragó a todos los españoles de Alfredo Sanzón esperamos que esta línea de recuperar las giras de las producciones propias se generalice en las próximas temporadas es nuestra voluntad y nuestro compromiso esa es nuestra intención con objeto de que las producciones propias del CDN puedan visitar cada vez más ciudades españolas y puedan recuperarse palotinamente las giras internacionales la compañía nacional de teatro clásico ha mantenido su ingente actividad tanto en sede como en gira con especial presencia en el 21 en el festival teatro clásico de Almagro con 5 producciones y coproducciones y también en otras ciudades españolas con la gira del príncipe constante de Calderón o con el estreno en Almagro de la coproducción Antón y Cleopatra que posteriormente visitó Mérida y Madrid la compañía habrá realizado entre funciones en sede y gira más de 350 representaciones el Ballet Nacional de España unidad de danza garante de nuestro patrimonio de la danza española habrá realizado al finalizar este año 42 funciones aparte de una ingente actividad artística en sede mediante talleres con artistas de prestigio y por streaming así como sus actividades pedagógicas ha visitado ocho ciudades españolas y una gira internacional a San Petersburgo el Ballet Nacional ha tenido dos estrenos absolutos estampas flamencas incluidas en el programa de repertorio con el motivo del centenario de Antonio Ruiz Soler y la Bella Otero cuyo estreno se hizo en julio de 2021 ambas con enorme éxito la compañía nacional de danza ha mantenido en repertorio nueve coreografías entre ellas la nueva coreografía de Antonio Ruiz In Paradisum y ya preparadas nuevas producciones para 2022 una de Hans Van Manen Grouch de Fouck otra de Christopher Weldon Polifonia que se estrenarán ambas en 2022 esperamos que al igual que ocurre con las otras unidades artísticas las giras nacionales e internacionales de nuestras compañías de danza y de teatro puedan volver a la normalidad y recuperar los proyectos que han tenido que aplazarse ya de hecho tenemos proyectos en este sentido para Latinoamérica y otras zonas geográficas perdón en los próximos dos años quiero hacer una breve referencia a la labor que han realizado en 2021 el Centro de Documentación de Artes Escénicas y Música y el Museo Nacional del Teatro ambas unidades tienen una labor esencial de cara a mantener catalogar y difundir el patrimonio escénico y musical de España este año han realizado una labor ingente para poner a disposición de los estudiosos y ciudadanos en general los ricos fondos que atesoran manteniendo las medidas COVID en todo momento el CDAEM sigue ampliando la Teatroteca que tan importante servicio hizo a los ciudadanos en 2020 durante el confinamiento y sigue realizando estudios y recuperando fondos documentales imprescindibles para la historia de nuestras artes escénicas como el de Antonio Gades Lluís Pascual o Vicente Escudero en el caso del Museo del Teatro sigue con su labor de poner sus fondos en valor y organizar exposiciones tan importantes como la que homenajeó este año a Gerardo Vera tenemos como objetivo para 2022 iniciar la obra de acondicionamiento de los nuevos almacenes de depósito de obras que recientemente hemos adquirido en Almagro que tan necesario es para preservar restaurar y mantener las piezas del museo que no están expuestas al público quiero también mencionar la labor que realizó el Centro de Tecnología del Espectáculo con su oferta de numerosos cursos de oficios escénicos que tienen un enorme prestigio entre los profesionales esperamos que más pronto que tarde estos cursos tengan el reconocimiento oficial al que aspiramos desde el INAEM desde hace mucho tiempo esto facilitará mucho que en el futuro puedan resolverse los problemas que tenemos con la equiparación con la formación reglada de formación profesional de cara a validarlos para la contratación en las administraciones públicas no quiero dejar de mencionar por último al Auditorio Nacional de Música que no tiene una actividad artística propia sino que es un recinto musical que acoge la actividad que realizan nuestras unidades musicales propias y además una ingente actividad con las instituciones públicas y privadas es un recinto musical que ha mantenido en 2021 de forma excelente su actividad con su público en condiciones de protocolos sanitarios muy estrictos y con un gran trabajo de su equipo de gestión al que quiero felicitar por su enorme trabajo y su complicado día a día con el público ahora me toca brevemente hablar del futuro y de nuestros retos para 2022 seguimos avanzando en nuestras conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para salvar los problemas administrativos que existen para la aprobación de la plantilla de cara a poner en marcha definitivamente el ansiado Centro Nacional de Difusión de la Danza aspiramos que 2022 sea el año de su puesta en funcionamiento y no vamos a cejar en ello respecto al futuro Teatro Nacional de la Danza se han dado pasos en las últimas semanas con una nueva reunión con el Ayuntamiento de Madrid la empresa pública DIF y el INAEM de cara a avanzar en el ordenamiento de los terrenos anexos al Museo del Ferrocarril en el barrio madrileño de Delicias para consensuar los equipamientos que se pretende ubicar en ellos por las distintas instituciones en la fase inicial de trabajo se nos ha otorgado pendientes del ordenamiento urbano que elaborará el Ayuntamiento de Madrid un solar de 40.000 metros cuadrados para ubicar el futuro Teatro Nacional de la Danza estamos hablando de un proyecto a largo plazo que en 2022 avanzará en sus fases iniciales de diseño y análisis técnico de acuerdo con las otras instituciones implicadas para finalizar no quiero dejar de mencionar la reforma del INAE que está en fase de análisis y estudio por parte de la subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas esperemos tener en 2022 buenas noticias al respecto eso deseamos todos ya que consideramos que es esencial disponer de un nuevo marco de gestión en este organismo que nos permita abordar los retos para los próximos años gracias por vuestra atención y a partir de ahora estaremos abiertos a todo tipo de preguntas que nos queráis realizar muchas gracias en el orden del punto del día está ahora la intervención de los vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música y el orden en el que está previsto es el siguiente vocal representante de la Comunidad Autónoma de Canarias don Rubén Pérez Castellano director general de Cultura perdón ay disculpad me he confundido yo tengo esto así es otro orden es otro orden disculpadme lo siento pues no el orden es vocal representante de la red española de teatros y auditorios y circuitos pero no te lleves ese papel que tengo unas chuletas vocales representantes de la red española de teatros auditorios circuitos y festivales de titularidad pública Carlos Morán de Carlos Morán por favor y por parte de Faeteda Jesús Cimarro no sé si queréis subir juntos o primero uno y después otro pues juntos buenos días a todas y a todos directora general amigas y amigos vamos a ser breves ambos y queríamos contaros la experiencia que ha supuesto la celebración de Mercartes el mercado de las artes escénicas celebrado hace 15 días en la ciudad de Valladolid dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León daros datos de que por fin se ha podido hacer después de tres suspensiones por la pandemia se ha conseguido que sea presencial menos mal y han acudido mil quinientos ochenta y cinco profesionales de las distintas áreas con más de ciento treinta y nueve organizaciones que han participado en Mercartes con ciento veintidós están esto ha supuesto un incremento del cincuenta y un por ciento respecto a la edición del dos mil dieciocho decir que se han realizado dos días de mercado clarísimo donde más de mil doscientas citas se han desarrollado de negocio y una serie de temas importantísimos que han sido la charla sobre los fondos europeos que quiero dar las gracias tanto a Fernando como a Jaime por dedicarnos estas jornadas que no ha sido una sino ha sido varias para para que el sector se enterara claramente de cómo van a ser estas ayudas que son por primera vez que se convocan y que realmente el sector no tenía ni ni claro ni idea de cómo podían ser y también decir que se celebró el foro Mercartes que se celebró el día dos donde participaron más de quinientas personas y que se trataron diversos temas como un estudio sobre el COVID la realidad de lo que ha sido el COVID de lo que ha afectado el COVID en las artes escénicas unos datos bastante complicados de digerir y que van a estar a disposición del Consejo Estatal y también el proyecto Niebla del cual os va a hablar Carlos gracias Jesús gracias director general buenos días a todos y todas dentro como decía Jesús del marco de Mercartes se llevó a cabo la segunda parte del foro Mercartes recibe su mismo nombre impulsado por la mesa de Mercartes donde estamos reunidos prácticamente la totalidad de las asociaciones de la cadena de valor de las artes escénicas que representan al conjunto de los profesionales de nuestro sector del orden de 300.000 personas en este foro entre otras cosas se habló se presentó el proyecto Niebla que es un desarrollo del punto quinto de la declaración de Mercartes donde como sabéis el tejido asociativo del sector expresó en 16 puntos las medidas de carácter estructural que todos consideramos como absolutamente necesarias para que se aborden si queremos que el sector pueda mejorar de manera estructural más allá de las coyunturas y en ese punto quinto se hablaba de la adecuación del marco jurídico administrativo de nuestro país a la realidad de las artes escénicas donde su peculiaridad pensamos que no está bien recogida incluso a veces maltratada y en ese sentido se presentó un documento de 60 páginas que yo pediré a la mesa a la directora general si es posible que se haga llegar a todos los miembros del consejo estatal para que lo leáis y en su caso podéis hacer aportaciones porque está abierto su desarrollo hasta el día 28 de febrero en que se cerrará y de manera ya solemne la mesa de mercantes lo hará público como una propuesta de medidas ya concretas del sector al conjunto de las instituciones en ese documento que es obviamente muy difícil resumir 80 páginas pero se habla de ocho grandes ejes el primero de ellos es la definición jurídica de nuestro sector que se declaró como un bien esencial por parte del Senado que tiene un reconocimiento de ese tenor en la Constitución y que sin embargo no está luego trasladado al desarrollo jurídico pensamos que el concepto de utilidad pública trasladado a las empresas entidades y al conjunto de los sectores que intervienen en las artes escénicas sería el desarrollo lógico de esa declaración y eso tiene consecuencias jurídicas un segundo eje es el encuadramiento jurídico de nuestra actividad en la normativa donde se en la normativa de espectáculos donde se nos asocia al tema de la seguridad y se habla un poco de servicio público creemos que ahí hay que trabajar y hay responsabilidades además multilaterales no solo del Ministerio de Cultura no solo del legislador estatal sino también de las comunidades autónomas incluso de responsabilidades de carácter de los municipios hablamos de la contratación pública ya se ha expresado y lo reitero la necesidad de que se modifique la ley de contratos que no acertó en cómo regula el sector en la contratación administrativa y eso está generando un gasto de energías a veces totalmente absurdo y que no conduce a nada beneficioso para ninguna de las partes intervinientes hemos hablado de la fiscalidad de las artes escénicas con detalle hemos desarrollado algunas propuestas sobre los procesos de creación y experimentación que no tienen una traslación a la política de subvenciones ni al encuadramiento en fin ocho ejes no voy a tratar de resumirla que sería imposible y acabamos con una idea y es que esto en este estado autonómico donde hay un reparto competencial complejo es una geometría política diversa de la misma manera que un montón de asociaciones en el momento de las 52 medidas casi 50 asociaciones ahora ya en el foro permanente de la mesa de mercantes 30 asociaciones que representamos la cadena de valor con intereses necesidades etcétera diferentes hemos sido capaces de reunirnos hablar de las cosas y llegar a puntos concretos pensamos que las instituciones tienen el deber y la posibilidad de hacer eso mismo mirando de cara a este sector y nos van a tener si es necesario para ello como colaboradores absolutamente dispuestos a que ganemos el futuro en este país para las artes escénicas si se abordan de verdad problemas estructurales de este calado y para concluir esto es una una de las reivindicaciones que tiene el foro mercantes la mesa mercantes y va dirigida claramente al ministerio de cultura vamos a seguir trabajando evidentemente en colaboración por el tema del estatuto del artista que consideramos que es fundamental vamos a hacer un trabajo bestial para que el ministerio de hacienda baje de una puñetera vez el IVA cultural que esa reivindicación que se hace año tras año en este foro de verdad en el año 2022 se pueda realizar porque la están realizando otros países de nuestro entorno como Francia Alemania Maramretaña e Italia es decir porque España no que nos lo expliquen y la ley es decir la ley de los contratos públicos que consideramos que es fundamental esos tres ejes son los que vamos a trabajar a lo largo del año 2022 y esto ya es un tema personal si me gustaría que se trasladara al ministro de cultura primero agradecerle que haya estado presente en el inicio de este encuentro pero que es importante que este consejo se realiza una vez al año este en toda en todo el tiempo que se realiza para que nos escuche para que vea cuáles son las necesidades del sector de las artes escénicas y de la música en nuestro país eso sí con toda la educación del mundo pero que esté presente muchas gracias 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 Jesús y Carlos bueno lo primero por supuesto el documento Niebla lo podemos circular si nos autorizáis que veo que sí a través del consejo estatal para que lo tengan todas las asociaciones como sabéis desde el mes de septiembre en el ministerio desde el ministerio se está trabajando en diferentes grupos de trabajo sobre el estatuto del artista y el ministro tenía intención de quedarse todo el acto pero problemas de agenda se lo han impedido en todo caso yo le trasladaré vuestra petición ahora ahora sí el vocal representante de la comunidad autónoma de Canarias Rubén Pérez castellano director general de cultura del gobierno de Canarias Rubén aquí buenos días a todos ¿qué tal Rubén? nada simplemente sumarme voy a ser breve sumarme el agradecimiento a ti Amaya y a todo tu equipo como hiciste hace un ratito y nada simplemente comentar un par de cositas mi intervención la solicitamos con algo específico con el tema de platea aunque podemos hablar varios temas que si hay uno que me preocupa que aprovechando que está Jaime con ustedes ahí también que es esta primera convocatoria de los fondos Net Generation del tema de equipamiento de infraestructuras escénicas y musicales ¿qué es lo que va a pasar con ese fondo que no se agote? porque entiendo que hay muchas comunidades autónomas que no van a tener ahora mismo capacidad por la premura de sacar esa convocatoria entonces ver si hay alguna fórmula de algún reparto de todo ese dinero que no se pierda de cara a la siguiente convocatoria eso por un lado y me centro en el tema platea en el que hemos que yo creo que es un tema que debemos tratar directamente tanto Baleares como nosotros que lo hemos coordinado porque se ha encargado un informe que también ha sido financiado por parte de ustedes con la situación de los dos archipiélagos ¿no? se está conformando ahora lo que es la Federación Insulares y este estudio pues nos tiene en desventaja en la situación de platea ¿no? agradezco la evolución que está teniendo platea ¿no? sobre todo como comentaba Pachi antes dentro de la poca representación canaria pues se van a tomar esas medidas correctoras agradezco muy mucho también lo que ha anunciado de esa mayor representatividad para la elaboración del catálogo porque ahora es una situación en la que necesitamos también en esas mesas de curaduría que que exista ya está el sentimiento de conocer por ejemplo lo que se produce en los propios archipiélagos porque la situación de selección está en manos muchas veces de distribuidores que son los mismos en todo el territorio nacional ¿no? entonces yo lo que sí planteo es que de ese informe que tenemos encargado que lo vamos a presentar en breve que ya hemos pedido cita con Fernando Cerón pues que sobre todo yo entiendo que para el 2022 va a ser algo que no se va a poder abordar pero sí de cara al 23 es una reformulación de lo que es la estructura del modelo platea que no sea una constante evaluación y medidas correctoras que es lo que se va a utilizar en el caso de Canarias o Baleares en este sentido ¿no? yo creo que tendremos que repensar un poquito agradeciendo toda esta evolución que ha tenido platea pero sí ahora repensarlo con toda esta evaluación y nada no me extiendo más y yo creo que es un tema que trataremos directamente con Fernando saludarlos a todos y nada agradecerles todo el trabajo que está haciendo el equipo gracias Rubén bueno como sabes nosotros en el INAEM siempre estamos abiertos al diálogo y a la mejora de cualquiera de nuestros programas en todo caso yo creo que como tú has dicho se ha evolucionado como sabes perfectamente para tenemos un complemento para la extrapeninsularidad que dedicamos en el año 2019 a ese fin tanto a Canarias como a Baleares para los temas de viaje carga todo eso 270.000 euros es cierto que tanto los teatros de Baleares Canarias como Ceuta y Melilla son los que más oferta hacen de sus propios espacios y la medida correctora que vamos a implantar habiendo hecho este análisis es que tanto los menos representados que son Canarias Castilla-La Mancha y Asturias tengáis tengáis una posibilidad de presentar una serie de espectáculos en la oferta directamente pero como tú has dicho podemos seguir hablando e intentando mejorar este agravio que consideráis que tenéis que yo creo que no es tanto pero bueno siempre el diálogo nos llevará a conclusiones en el tema de los fondos Next Generation pues tendremos que hacer las consultas oportunas porque de momento no te puedo dar respuesta a esa pregunta ¿qué va a pasar con los fondos que no ejecutes? nosotros teníamos que cumplir unos compromisos que es convocar antes de que terminara el año el que no los cumpla pues tendremos que hacer las consultas oportunas tanto al Ministerio de Hacienda como a la Secretaría General que coordina los fondos europeos que a su vez se lo tendrá que preguntar a Europa no tengo una respuesta a eso lo siento ahora la tercera intervención la tiene de manera presencial la vocal representante de GEMA Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua Raquel Andueza Raquel Hola directora general secretario general muchísimas gracias por darme la oportunidad me llamo Raquel Andueza me presento porque soy nueva en este foro soy soprano y desde finales de 2019 presido la Asociación GEMA que es la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua hoy estoy aquí para hacer una pequeña reflexión será pequeña no os asustéis acerca del sentido de nuestro trabajo la humanidad no es nada sin memoria ella nos enseña lo que fuimos y nos muestra quiénes somos y de ahí radica la importancia de preservar y conservar todo nuestro patrimonio artístico e histórico para propiciar nuestro disfrute y alimentar nuestro aprendizaje cuando hablamos de patrimonio siempre pensamos en las grandes catedrales en las obras de arte incontestables pero hay otra clase de patrimonio que aunque no se vea ni se pueda tocar es también crucial y hay veces que nos cuesta un poco más es el que es denominado el patrimonio inmaterial ese conjunto de técnicas expresiones saberes y conocimientos que las personas hemos venido acumulando desde el principio de los tiempos dentro de ese patrimonio la música ocupa un papel fundamental esa que sale de los instrumentos que sale de las gargantas y que viaja en forma de ondas hasta chocar con nuestra piel y que a veces hace que se nos erice la música estaba igual que ahora en los grandes castillos en las casas más humildes en los monasterios en la corte en los grandes salones y en los festejos populares con la música se festejaban las alegrías se lloraban las penas se añoraban los amores y se lamentaban las ausencias los grupos de música antigua nos dedicamos a investigar a conservar y a difundir todo este bagaje acumulado de un periodo que va más o menos desde el siglo VIII que son los primeros vestigios que tenemos de música en papel hasta más o menos 1750 que fue cuando murió Juan Sebastián Bach 1800 nuestra misión es plasmar el modo en que sonaba esa música en el día de hoy y evocar a través de esa plasmación el latido más íntimo de las sociedades que lo conformaban ese conjunto de sentimientos que configuraron nuestra historia y nos han hecho desembocar en lo que somos ahora por eso la música antigua por muy antigua que suene conserva su vigencia porque por mucho que cambien las épocas y las circunstancias la esencia de las personas sigue siendo la misma y las partituras que se compusieron que se tocaron que se cantaron nos interpelan hoy igual que entonces los intérpretes y grupos de música antigua que somos más o menos 60 grupos con una proporción de entre 5 y 25 intérpretes en cada grupo somos unos entre 800 y 1000 intérpretes de música antigua en España lo sabemos sabemos que es importante lo comprobamos a diario con nuestro propio trabajo y con las repercusiones que este trabajo tiene nunca ha habido en España tantísimas formaciones de tanta calidad y tampoco y tampoco nunca tantos intérpretes españoles han gozado de este prestigio internacional que tienen muchos de nuestros socios así que estamos en muy buen momento es innegable y como hacía el ministro vamos a tocar madera pero también podríamos ir un poco más allá si se introdujeran unas pequeñas pero importantísimas mejoras en el marco en el que nos movemos los grupos españoles en música antigua necesitamos que las instituciones se impliquen un poco más con nosotros brindándonos aparte de lo que nos han apuntado Jesús y Carlos dos cosas en las que en demasiadas ocasiones nos sentimos un pelín huérfanos confianza y aliento confianza porque las programas del CNDM no acaban de concedernos el papel que nos corresponde en la interpretación del patrimonio histórico y aliento porque a veces se nos limita la interpretación del llamado repertorio internacional como si los grupos españoles no formáramos también parte de Europa y las obras de los grandes compositores españoles y europeos no tuvieran que ver con el devenir de España ni con nuestra formación nos resulta más fácil interpretar a compositores españoles que a Juan Sebastián Bach o a George Friedrich Händel en nuestro propio país la música derriba muros salta fronteras y las instituciones deberíais considerar proteger y alentar esta labor y el potencial de los profesionales que en España trabajamos y trabajamos duro con esas partituras históricas reconociendo nuestro trabajo y reconociéndonos a nosotros mismos como parte integrante de este gran patrimonio cultural europeo somos plenamente conscientes de las complicaciones burocráticas y conocemos muy bien la rigidez administrativa pero sería imprescindible que las instituciones entendieran que la música antigua y la cultura toda ella requiere un marco acorde a sus necesidades sería preciso reformular el sistema que articule la concesión de ayudas para otorgarles un carácter plurianual para poder producir proyectos a largo plazo para no limitarnos solamente a cuestiones coyunturales así se nos permitiera trabajar con el tiempo y los medios que precisamos lo sabéis ya lo hemos dicho ya muchas veces pero tenemos que seguir incidiendo en ello necesitamos una nueva fórmula que nos dé garantías aquello que hacemos porque lo que hacemos garantiza la memoria de lo que hemos sido y por tanto nos muestra quiénes somos ya termino decía André Malgo que la cultura es lo que en la muerte continúa siendo la vida hagamos que siga vivo lo que no debe morir nunca los grupos es en nuestro papel de intérpretes y difusores las instituciones ayudándonos para que preservemos nuestro legado musical y así los hombres y mujeres del siglo XXI puedan y podamos seguir contemplando en este espejo del pasado el reflejo de nuestro presente muchas gracias muchas gracias Raquel bueno pues te puedo contestar que sobre la presencia de la música antigua en concreto has apuntado al CNDM en los consejos artísticos estamos haciendo una reflexión sobre ello y estamos también haciendo un análisis del trabajo que ha sido el CNDM hasta ahora y cómo debe ir evolucionando así que esta sugerencia por supuesto la vamos a tener muy en cuenta como no puede ser de otra manera en el tema de las apoyo plurianual a los proyectos pues es algo que nos gustaría y que está en nuestra línea de trabajo que esperamos conseguir pero para eso necesitamos una serie de reformas administrativas que como he dicho en mi discurso estamos trabajando en ellas porque entendemos que los proyectos deberían contemplarse de manera plurianual sin ninguna duda así que estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto las administraciones nos lo permitan nos encaminaremos a ese modelo así que muchas gracias Raquel tiene la palabra vocal de si ah he olvidado decir que los vocales podéis hacer preguntas por escrito y pasárselas a ruegos y preguntas que yo luego contestaré también las personas que nos estéis escuchando por Zoom vocal designado por el INAEM en circo María Folguera de la cámara María está aquí buenos días me quito mascarilla si has ni pegado el micrófono te la puedes quitar buenos días a todas a todos me voy a centrar en el circuito circo a escena en 2021 se ha puesto en marcha circo a escena circuito artístico promovido por INAEM Red Española de Teatros y Circo Red Federación de Asociaciones de Circo de España para el apoyo a la programación de circo en sala en primer lugar quiero felicitar y agradecer a quienes lo han hecho posible empezando por el impulso de INAEM circo a escena ha sido un proyecto soñado y reclamado desde hace años y por fin ha vivido su primera edición el éxito ha superado todas las expectativas a la convocatoria de espectáculos se presentaron 288 creaciones y a la segunda fase a la convocatoria de programadores se presentaron 33 teatros o circuitos que representaban a 68 espacios de programación de 12 comunidades autónomas para realizar la selección en las dos etapas de compañías y de espacios de programación se buscaron criterios de equilibrio entre disciplinas distintos formatos de circo para sala sin perder de vista cuestiones como la paridad y los proyectos de los espacios de programación tenían que desarrollar en paralelo a su propuesta de exhibición actividades de mediación y comunicación para generar nuevos públicos por limitación presupuestaria más de la mitad de los teatros solicitantes se quedaron fuera del programa que se está llevando a cabo en este último trimestre en evaluación continua por parte de la red de teatros de Circo Red y de INAEM y la expectativa por la segunda edición ya se ha podido comprobar en encuentros como Mercartes o Circo Red Market en vista de los excelentes resultados desde la comisión de circo de la red de teatros se solicita un incremento del presupuesto para corresponder a esta demanda tanto de las compañías como de los espacios programadores y la segunda pero no menos importante solicitud está relacionada con la necesidad de adelantar y mejorar los plazos de trabajo la primera edición piloto se ha podido realizar gracias al extraordinario trabajo del equipo de la oficina de la red de teatros que ha coordinado a contrarreloj y en ocasiones en la delgada línea de la incertidumbre pero es imprescindible contar con planificación anual en las próximas ediciones y no atrasar las decisiones concretas hasta mediados de año para salir un poco de esta sensación siempre de contrarreloj 2022 ya está aquí los calendarios se están cerrando ya los anuales y muchos espacios y compañías deseamos formar parte de Circo a Escena con estas dos mejoras concretas el apoyo económico y el incremento y la antelación Circo a Escena se consolidará como un circuito clave para el desarrollo de nuevos públicos en España muchas gracias 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 María respondo un poco a tu sugerencia de que las cosas se hagan con más tiempo como sabes como sabéis el 21 nos hemos enfrentado a los fondos Next Generation os digo nos hemos enfrentado porque hemos tenido que aprender a cómo los teníamos que hacer y una de las cosas que hemos hecho a través de Circo a Escena ha sido un convenio las dificultades del convenio han sido el tiempo y tener claro que era un convenio porque un convenio es una colaboración entre dos o entre ambas o entre varias partes no es un contrato entonces hasta que hemos encontrado los límites para que no fuera un contrato y fuera un convenio nos ha llevado un tiempo como sabéis hasta que hemos hecho entender a la intervención delegada que al final es la que tiene que supervisar estos convenios el sentido del convenio el objeto del convenio y que no era un contrato también nos ha retrasado en el tiempo pero esperamos que en el 2022 las dificultades que hemos tenido para sacar estos proyectos adelante ya estén salvadas por lo tanto contaremos con más tiempo pero el 21 ha sido un poco prueba acierto error hasta llegar al acierto como sabéis pero lo importante es que están puestos en marcha tiene la palabra ahora vocal representante de Circo Red José Espósito intervención presencial buenos días a todas y a todos en primer lugar desearos salud en este esta intervención va un poco basada en el tiempo y en los recursos ya María preguntó sobre Circo Escena nos faltaría un poco la pregunta sobre qué recursos económicos tiene planteado Linaen para la próxima convocatoria de Circo Escena ya Fernando ya Fernando en el Congreso nos adelantó que habría una mejora y bueno también decir que en estos tiempos que estamos viviendo vivimos siempre en una aceleración constante tenemos la sensación de estar trabajando siempre al límite del tiempo pasa también ahora con las ayudas pero bueno estas son cosas que entendemos inevitables pero que entendemos que son que se pueden corregir en el futuro por por mejorar las artes escénicas pero por mejorar también nuestra salud la segunda pregunta que tengo va en función de algo que se nos quedó un poco ahí en el tintero que es el trabajo de la comisión de trabajo sobre el tercer sector es algo que a nosotros nos interesa particularmente y también queremos trasladar esta pregunta a INAEM si tiene pensado volver a activar esta comisión de trabajo para cerrar decir que en Circo Red durante esta pandemia aprendemos algo y es que queremos trabajar con queremos trabajar con todas las organizaciones que estamos aquí presentes estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta y trabajar con las instituciones también estamos abiertos a un trabajo leal y honesto y trabajar con todos los circos con todas las asociaciones que los representamos también estamos iniciando ese trabajo muchas gracias y nada hasta otra gracias gracias José no te he dado la cifra exacta porque en este momento sinceramente no la tengo delante pero como os dijo Fernando intentaremos mejorarla porque nuestra voluntad como sabéis con todos estos circuitos que se están iniciando con cargo a los fondos europeos como no puede ser de otra manera es de continuidad de continuidad cuando también terminen los fondos europeos sobre lo que dices del tercer sector y los contratos programa es algo que tenemos en nuestra línea de trabajo pero que requiere una reforma administrativa como la que he comentado en mi programa evidentemente el INAEM se tiene que encaminar hacia eso a poder hacer contratos programa que no vayan sujetos a años administrativos el retraso de este año en la resolución de la convocatoria del 21 bueno yo creo que ha sido para bien aunque nos ha llevado a todos al final a casi no llegar por la respiración como recordaréis una de las reivindicaciones que teníais y que nosotros apoyamos desde el principio era que los gastos directos aplicados a la actividad pudieran aumentar del 25% y entendimos que con la dificultad que había en el año 21 teníamos que aumentarlos al 50% cosa que hemos hecho pero que no es tan fácil de hacer nos llevó unos meses tramitarlo gestionarlo que fuera aprobado por la intervención delegada y eso nos llevó a tener que retrasar la salida de la convocatoria en un momento determinado incluso consideramos que había sido un error porque la tramitación de la convocatoria iba a ir más tarde y los pagos nos iban a producir hasta diciembre y íbamos a estar como en el 2020 sufriendo hasta el último segundo pero yo asumo la responsabilidad consideré que era mejor este fastidio pero tener la posibilidad de deducir el 50% de gastos directos a la actividad teniendo en cuenta que en el 21 la movilidad no sabíamos cómo iba a ser así que siento las molestias pero creo que ha sido para bien tiene la palabra vocal representante de FMA asociación de festivales de música Patricia Gaveira buenos días directora general secretario general muchas gracias me encanta estar aquí la verdad es una fiesta cada vez que nos vemos y yo creo que la emotividad es muy importante y sobre todo en un ámbito como el nuestro de la cultura sentirnos juntos y acompañados yo voy a en el tiempo que se nos ha dado voy a intentar presentar y compartir con vosotros el trabajo que se ha hecho desde la FMA en estos dos últimos años bueno hace el año 2009 hicimos el plan de acción para la adaptación de los festivales a los objetivos de desarrollo sostenible con el apoyo del INAEM y en los dos últimos años hemos hecho otros dos otros dos informes otros dos trabajos que son los que vengo a presentar a presentar aquí también con el apoyo del INAEM que agradecemos apoyos ajustaditos uno es el informe son dos informes uno es el de que afecta a los derechos y libertades culturales creo que es muy importante empezar a reflexionar desde el derecho a la cultura cómo podemos hacer un marco jurídico de protección a los derechos y libertades culturales homogéneo en todo el Estado español con todo el respeto absoluto a las competencias de las comunidades autónomas pero que exista este marco armonizado que podamos disfrutar todos los agentes de la cultura en una circulación circulando a través de todos los territorios autonómicos y se refiere a un informe relativo a un estudio comparado de las leyes de espectáculos de todas las comunidades autónomas desde la perspectiva de la cultura el segundo informe creo que también es esencial para el sector cultural y no solo para la FMA sino que es relativo al trabajo que se ha hecho desde la asociación de festivales para la creación de índices homogéneos de medición de los impactos no solo económicos sino también sociales culturales medioambientales turísticos y hemos dicho sociales medioambientales económicos y turísticos ¿vale? no solo turísticos y no solo económicos porque creemos que este tipo de trabajo que se tiene que hacer desde las asociaciones y no solo desde la administración pública sino que nosotros tenemos que revisarnos a nosotros mismos es esencial para cambiar el relato de la cultura para poder defender desde la propia cultura cuál es el impacto que estamos teniendo más allá de unos indicadores económicos que creo además que desde este momento y que en este momento están de algún modo obsoletos voy a pasar a presentar brevemente el informe de las leyes de espectáculos desde la cultura y hago un llamamiento a todos los representantes de las comunidades autónomas que están en este consejo para que nos escuchen y entiendan que nuestra reivindicación no va contra sus facultades ni su dependencia autonómica ni sus competencias exclusivas sino que lo que se pretende desde la cultura es encontrar ese marco homogéneo y ese marco armonizado hemos hecho un estudio que está publicado en la editorial La Cultivada que es la editorial de la Fundación Gaveiras que se ha hecho con la FMA y en este estudio se hace un análisis comparado de todas las leyes autonómicas en materia de seguridad y salud hemos visto que solo algunas comunidades autónomas defienden en el propio texto normativo cuál es el ámbito de aplicación y que las exigencias en materia de seguridad y salud en cada comunidad autónoma son absolutamente distintas y además no responden precisamente a una razón lógica objetiva y que sería necesario revisarla hemos visto el tema de las licencias el tema de las licencias es un régimen totalmente obsoleto y que además no está adaptado al sector cultural y que está impidiendo la libertad de producción artística está limitando directamente el artículo 20 de la Constitución Española que no existan licencias previas por ejemplo en el ámbito de la cultura como existen en otros sectores como la energía o como otras actividades productivas no tiene ningún sentido los agentes culturales tienen que iniciar la actividad a ciegas absolutamente y están corriendo riesgos patrimoniales sin que tengan el mínimo confort de las administraciones públicas en materia de convivencia y ruido el tratamiento de la cultura como si de una obra de la construcción se tratase no tiene sentido alguno es una limitación absoluta yo no digo que tengamos que llegar a un régimen como el inglés donde el tocar en la calle es un derecho ciudadano sino que pero de alguna manera se tiene que reconducir y es más entre comunidades autónomas el tratamiento que se le da es también absolutamente discrepante algunas son mucho más protectoras del derecho de las libertades y expresiones culturales que otras en materia de consumidores y usuarios en materia de reventas también los regímenes son absolutamente dispares os invito a que miréis el informe para ver con detalle cuáles son esas disparidades en materia de devolución de entradas todo lo que ha pasado en pandemia la cancelación el caso fortuito la fuerza mayor ha puesto en situaciones de desigualdad a los promotores y a los agentes en las diferentes comunidades autónomas materia de menores derecho de acceso a la cultura también está tratado de manera no homogénea y además no justificada tengamos en cuenta que cuando hay una limitación a los derechos constitucionales se debería de justificar cuál es esa materia ninguna ley autonómica habla de estándares ni de protección al medio ambiente cosa que se tendría que revisar en este sentido y en materia de género también las discrepancias son brutales por lo tanto yo os invito a que miréis este informe está en código abierto compartido para todo el mundo y creo que debería ser una mesa de trabajo un tema a trabajar en el foro Mercartes incluso crear una comisión de revisión normativa del sector cultural en el seno del INAEM que pudiese meter la ley de contratos o este tipo de normativas que nos afectan a todos sé y somos conscientes que desde el ministerio se tiene una corsé competencial que dificulta quizá esa comunicación y esa cooperación en materia de en materia de comunidades autónomas pero creo que aquí el sector privado lo que son los agentes tenemos mucho que decir precisamente para dirigirnos desde el sector a las distintas comunidades autónomas en coordinación con el ministerio y el segundo informe que os queremos presentar es el de las reflexiones sobre la medición de impacto en los festivales de música es esencial para que nosotros podamos cambiar el relato empezar a trabajar también desde nosotros desde las asociaciones en la generación y identificación de esos índices creíbles comparables y agregables que nos den una imagen clara de lo que es el impacto económico social ambiental y turístico de las manifestaciones culturales se ha puesto de manifiesto en la pandemia pero no lo podemos trasladar a números nadie está trabajando de manera organizada en la creación de estos índices en la asociación de festivales lo hemos intentado hacer y hemos hecho una primera reflexión ¿qué es lo que se pretende con esto? cada festival cada evento estaba midiendo de manera diferente y estaba midiendo además con el único objetivo quizá de conseguir una subvención en su municipio nosotros lo que creemos es que todos tienen que compartir las mismas métricas las mismas bases de medición primero para capacitarles para poderse hacer una automedición de lo que es el impacto que generan en su territorio y además para poder identificar cuál es el impacto social que están teniendo creo que es importante incluir por ejemplo métricas de cuál es la relación con las salas creo que el establecer ese vínculo de medición de riqueza de circular que se genera entre las salas los festivales los festivales y las salas todas esas métricas son importantes lo que hemos hecho ha sido además tener estas métricas agregables nos van a reflejar el peso del sector y eso teniendo claro el peso económico social cultural medioambiental del sector lo que nos va a hacer es legitimarnos frente no solo al Ministerio de Cultura que creo que estamos legitimando sino frente al Ministerio de Hacienda y Economía que es donde tenemos la batalla para obtener esa legitimación lo que se ha conseguido y que también está en código abierto y por lo tanto os lo pongo a disposición de todas las asociaciones es una guía práctica para el autodiagnóstico de estos índices lo que se pretende es identificar qué datos de grupos de interés pueden ser qué datos son interesantes para cada grupo de interés no solo el interés es la administración pública también son los patrocinadores también es el público también es la población en la que se asienta el festival entonces cuáles son los datos importantes de información que se les tiene que trasladar a todos estos grupos a la población local a los patrocinadores a las comunidades autónomas al Ministerio identificando estos datos homogenizar las fuentes de información porque no todos los festivales estaban utilizando las mismas fuentes de información ni estaban utilizando los mismos parámetros pongo por ejemplo el tema de la empleabilidad cuáles son los empleos directos e indirectos y cada uno utiliza criterios distintos no se van a poder agregar ni se van a poder sumar y después de tener ese dato saber en qué medida están impactando con esos grupos de interés que nos rodean patrocinadores población administraciones públicas etcétera y luego ver la relevancia de cada dato en cada una de esas dimensiones económicas social y cultural porque si solo nos referimos a datos relevantes en materia económica nos estaremos perdiendo el impacto más importante que tiene la cultura que es el social y el el cultural y el social e intento disgregar en la medida de lo posible el social de que el cultural la existencia de estas métricas no solo nos van a permitir hacer una imagen en este caso del peso de los festivales en la economía española sino que además nos van a legitimar también para convertirnos en fuente de inversión es decir en proyectos de inversión ahora mismo una tendencia clarísima es el tema de la financiación de impacto de la financiación sostenible si nosotros nos convertimos en un sector económico medido y que pueda ser objeto de interés de estas corrientes de financiación que no solo buscan la rentabilidad económica sino también buscan esta financiación de impacto busca generar un impacto positivo será bueno es una necesidad que tenemos y que tenemos que trabajar en esta línea yo también invito al Foro Mercartes para que podamos trabajar en índices y al INAEM para que podamos tener estos primeros pasos para crear índices homogéneos de medición del sector cultural porque creo que si no lo hacemos nosotros economía o hacienda no lo va a hacer entonces tenemos que ser nosotros los que empecemos vamos a trabajar en esta creación de nuestra fotografía y el impacto social y cultural que generamos y este es el trabajo que hemos hecho desde la FMA creo que junto con el plan de acción de los objetivos de desarrollo sostenible son tres trabajos útiles productivos que hemos utilizado bien el dinero público y damos las gracias y lanzamos estas propuestas de crear estas comisiones regulatorias del sector cultural y de medición de índices económicos para poder reflejar la importancia del sector muchas gracias gracias Patricia tiene ahora una intervención la vocal representante de la asociación TVO artes escénicas para la infancia y la juventud Sara Saez muchas gracias buenos días mi intervención empezaba también con señor ministro pero el señor ministro no está así que me sumo a esta petición de Jesús señora directora general señor secretario general compañeros y compañeras el año pasado en este mismo pleno del consejo estatal desde la asociación TVO de artes escénicas para la infancia y la juventud hacíamos llegar nuestra preocupación por la continua reducción de las programaciones escolares situación que ya venía dándose antes de la pandemia pero que con la pandemia se agravó hasta llegar en numerosos casos a la total desaparición queremos en primer lugar agradecer a Alinaem la escucha a esta problemática del sector y su inmediata puesta en marcha para impulsar un circuito como Audaces coordinado por las asociaciones Asiteg y TVO un proyecto que tiene como premisa garantizar el acceso a la cultura de niños y niñas recogido en nuestra propia constitución española contribuir a la recuperación del sector generando trabajo para las compañías y activar programaciones escolares estables y de calidad en aquellos territorios donde no existen o donde han desaparecido pero no queremos que este circuito sea solamente pura exhibición de manera que hemos diseñado un acompañamiento y una formación en mediación y desarrollo de audiencias tanto para los promotores como para las compañías que finalizará con la publicación de una guía que contendrá herramientas sobre el desarrollo de audiencias y también publicaremos toda la formación en mediación que se ha estado llevando a cabo para que todo el mundo pueda tener acceso a ella aprovecho la oportunidad además de la asistencia a este pleno de los representantes de las distintas comunidades autónomas para animarles a informarse y a trasladar la información a sus distintos agentes en sus comunidades autónomas para que estén atentos a las siguientes convocatorias y puedan trasladársela tanto a los espacios promotores como a las compañías está toda la información en la página web circuitaudaces.es y bueno y estamos aquí tanto a CITES como a TVO si alguien quiere consultar algo este proyecto piloto que es piloto en él se han invertido unos 250.000 euros de los cuales unos 150.000 son aportados por el INAEM y que ha permitido a unas 10 compañías trabajar en unos 6 espacios de diferentes comunidades autónomas realizando unas 56 representaciones 68 actividades complementarias para un total de unos 6.000 espectadores estas cifras que pueden parecer pocas pero que nos parece parecen bastante consistentes son más que significativas y esperamos multiplicarlas porque este es pues eso un proyecto piloto de manera que nuestra intención es multiplicar en una edición que ya se está diseñando y que esperamos poder llevar a cabo en 2022 pero también queremos señalar que no todo ha sido un camino de rosas en esto bueno la directora general ya ha contestado a María en algunas de las exposiciones que quería hacer pero creo que no está además bueno pues poner en en este pleno cuáles son las dificultades que nos hemos encontrado desde el mes de marzo en el que nos ponemos manos a la obra en el diseño y coordinación de este circuito hemos sufrido digámoslo y permítanme el término un calvario administrativo difícil de transitar los continuos cambios en las condiciones del convenio que ya sabemos cuál es su motivación el retraso de la firma sucesivas trabas administrativas han puesto en continuo riesgo nuestras propias infraestructuras como asociaciones perdón estructuras como asociaciones debiendo hacer continuos actos de fe el sector creemos que está demostrando sobradamente que no sólo estamos capacitados sino que estamos a disposición para trabajar y agradecemos mucho esa apertura y la colaboración con el INAEM pero necesitamos algo más de fluidez en la administración que no nos haga correr riesgos difíciles de asumir por otro lado a pesar de este impulso que hemos conseguido dar a estas programaciones escolares tan necesarias y en peligro de extinción queremos manifestar nuestra continua preocupación porque esto no ha acabado aquí nuestra preocupación continúa en los momentos en los que la pandemia ha remitido y los aforos han conseguido incluso llegar al 100% en una gran parte de las comunidades autónomas los escolares han seguido sin salir de sus aulas y sin asistir al teatro por miedo al contagio y por distintas burocracias que son difíciles de explicar y de entender también ahora la pandemia nos vuelve a azotar con otra oleada y tememos que sigan sucediendo las cancelaciones incluso en el último momento por la falta de asistentes escolares somos conscientes de que esta problemática no depende directamente del INAEM ni siquiera del Ministerio de Cultura exclusivamente pero repercute en nuestro sector de manera que creemos necesario hacerlo reflejar y por tanto habría que buscar en los ministerios de educación incluso en el de sanidad los aliados para conseguir liberar a los niños y niñas de las aulas y consigan asistir a los teatros si se ha conseguido interlocutar con los ministerios de Hacienda y de Trabajo para conseguir avanzar en otros puntos estamos convencidos de que será posible interlocutar con el de educación o el de sanidad para esta cuestión por tanto y para finalizar desde la asociación TVO a la que represento y me consta que nuestro partner ACITEJ está de acuerdo lo comparte nos gustaría solicitar algunas cosas para la continuación del circuito audaces en primer lugar algo evidente que es un aumento del presupuesto que permita llegar a todas y cada una de las comunidades autónomas de nuestro país donde podamos asentar programaciones que garanticen y perpetúen las artes escénicas de calidad dirigidas a las audiencias escolares convenios plurianuales que nos permitan trabajar y diseñar proyectos a largo plazo y con garantía la firma de convenios del próximo convenio en enero a lo más tardar febrero me consta que se está trabajando en ello para poder cubrir todos los gastos sufragados y no poner en riesgo nuestras estructuras un anticipo de una cantidad presupuestaria para poder comenzar la actividad sería el máximo pero no sé si estoy pidiendo demasiado soy consciente de ello la interlocución hay que pedir yo lo siento mucho pero hay que hay que pedir la interlocución con el Ministerio de Educación para solventar la crisis de la asistencia de las audiencias escolares al teatro y una implicación con la Subdirección General de Danza que también me consta que bueno que se puede trabajar en ello para poder incluir los espectáculos de esta especialidad en el circuito que por desgracia hemos tenido que dejar fuera en este piloto no me alargo más reitero nuestro agradecimiento al INAEM en particular a Fernando Cerón y a Alejandro Nuevo que son nuestros los que han tenido que darnos las buenas y las malas noticias y creo que eso no es una tarea fácil y ponernos a disposición para seguir trabajando por y para las artes escénicas dirigidas a la infancia y la juventud muchas gracias y buenos días Muchas gracias Sara hemos escuchado con hemos escuchado con atención tu agradecimiento y también tus reflexiones y tus críticas hay algunas que son meras circunstancias administrativas que son las que son y no pueden ser de otra manera las instituciones públicas tenemos una serie de ventajas pero también de inconvenientes que nos regimos por unos marcos administrativos que hay que incumplir y que después tenemos algo que se llama la intervención que nos fiscaliza y que nos exige que ese cumplimiento sea a rajatabla y no lo podemos evitar y eso es también la seguridad que tenemos de que el dinero público se utiliza como se debe utilizar yo sé la dificultad que ha habido este año para los convenios también es verdad que estábamos iniciando un camino que afortunadamente ya tenemos iniciado y tengo la seguridad de que en el 22 va a ser he dicho tengo la seguridad no la certeza de que en el 22 todo va a ser mucho más sencillo pero entiendo perfectamente vuestra desazón y las situaciones de incertidumbre por las que habéis pasado que también hemos pasado nosotros por supuesto el diálogo con educación y sanidad yo no me puedo hacer portavoz de eso pero los trasladaré debidamente y ojalá que la normalidad vuelva lo antes posible para que esos colegios y esa gente joven pueda acceder con más facilidad a la oferta cultural que tan meritoriamente vosotros hacéis ahora tiene la palabra la vocal representante de la asociación de empresas de circo de creación Montserrat Trías tiene una intervención virtual aquí está Montserrat hola Montserrat hola buenos días buenos días director general subdirector tengo poca cobertura estoy en pleno parque natural y espero que llegue bien mi voz tengo algunas de las cuestiones venga así lo espero bueno hablo en representación de la asociación de empresas de circo de creación que es una asociación de compañías con estructuras móviles más o menos sofisticadas porque no somos grandes potentados pero sí que tenemos una fuerte implicación en el territorio y en el campo del circo de creación son compañías que tenemos nuestras estructuras que están dedicadas a nuestras propias creaciones o sea somos artistas empresarios digamos de alguna manera os conocemos perfectamente Montserrat no me tienes que explicar quiénes sois vale pues entonces yo tenía algunas cuestiones que algunas ya se han dilucidado que Fernando nos ha explicado como una serie como estaba previsto el calendario para las próximas ayudas del 2022 que este año hemos sido así como retrasados y bueno como nos gustaría que todo se anticipara un poco y que pudiéramos reanudar la de los otros años después también que una de las personas era si se recuperaría las subvenciones a infraestructura móvil circense que ya nos ha dicho que en todo caso están ligadas a las giras pero que en este caso si no he entendido mal debido a la Next Generation podremos acceder incluso pues si no están relacionadas con las giras ¿no? Algunas de estas empresas del circo de creación tenemos sedes estables de circo que también es un tema que todavía como somos pocos en el ámbito nacional No está muy contemplado. Está contemplado, por ejemplo, si no voy equivocada, en las convocatorias de ayuda a los centros de creación, residencias de producción, gestión de espacios, a las empresas, no dando espacio de momento a las asociaciones. Es un tema que tenemos pendiente y que queríamos poner sobre la mesa. Y después también, y un poco en referencia, las novedades también son, estamos bastante dedicados al público, a la infancia y la juventud. Nos alegran todas estas novedades que nos han dado sin conocer todavía todos los detalles. Y entonces quería abrir aquí, en el Ministerio de Cultura, una brecha porque todos somos miembros activos de Payasos sin Fronteras, que recientemente, Amaya, ya sabes que se nos ha concedido la medalla de oro de la Academia de las Artes Escénicas de España. Entonces, abrir como una brecha, porque en el campo de la cultura, si es bien, todo lo que estamos oyendo es, claro, es las empresas, lo comercial, hay otro ámbito en la cultura que sería más ligado a la función social y solidaria que la cultura y las artes escénicas pueden aportar. Claro, en el caso de Payasos sin Fronteras tendría una proyección internacional, pero no reconocida. O sea, nosotros actuamos sobre todo en las poblaciones afectadas por causa bélica o desastre natural, aunque últimamente el desastre natural se ha globalizado y estamos actuando también en el territorio nacional. Pero quería abrir una brecha de que nosotros, como asociación, Payasos sin Fronteras, es una asociación declarada de utilidad pública, no gubernamental, de carácter internacional y que combina la cultura y las artes con la acción humanitaria y la cooperación. Sin embargo, en este mundo tan compartimentado, con demasiada frecuencia, no se nos entiende en un lado ni en el otro. En el mundo cultural nos etiquetan de cooperantes y en el de cooperación nos remiten a lo cultural. Y bueno, pues solo una mención, y ya sé que todo es complicado y las cosas de Palacio van despacio, pero de contemplar una brecha de esta herramienta para los más afectados, para los que no son ni si sus escuelas no irán a los teatros, ni serán un público de teatro, sino dedicado a esta población totalmente desprotegida. Te hemos entendido perfectamente, Montserrat. Bueno, muchas gracias por su intervención. Mira, evidentemente para las giras están asociadas a las empresas, pero vosotros como compañía también podéis presentar un proyecto de gira. O sea, eso no es incompatible. No sé si así respondo a tu pregunta. En el tema del retraso de la convocatoria, ya lo he explicado antes, pero te digo que la del 22 tenemos previsto, la ordinaria, que salga a finales de febrero aproximadamente. Y sobre payasos sin fronteras, pues tendremos que estudiar si hay alguna posibilidad como entidad sin ánimo de lucro. En este momento, sinceramente, no te puedo contestar a ello. Ahora tenemos a vocal representante de FECES, la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza, Javier Cuevas, que hace una intervención virtual. Javier, ¿nos oyes? Hola, buenos días. Sí, os oigo. ¿Me oís vosotras? Perfectamente. Perfecto. Pues nada, buenos días, Amaya, compañeras, subdirectores, compañeras del INAEM y compañeras y compañeros de todas las asociaciones y federaciones que están presentes en el pleno. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer el trabajo que durante este año duro ha venido realizando tanto el INAEM como herramienta principal del Ministerio para las Artes Escénicas y la Música y también del trabajo ingente que hemos venido haciendo. Es una autofelicitación a todas las asociaciones y federaciones que hemos estado trabajando muy duro para sacar adelante reivindicaciones importantes y una manera urgente de salvar el panorama tal y como veníamos del año pasado y de este año. Voy a comentar muy rápidamente, porque algunas cosas ya las habéis citado, pero alguna serie de invocaciones y de preocupaciones que se nos plantean en relación a lo que pueda pasar de aquí en adelante. Primero, felicitarnos, evidentemente, por ese incremento de 6 millones en el presupuesto ordinario de las ayudas del INAEM para el año que viene, que si bien es un incremento presupuestario muy notable, también es cierto que, por otro lado, va a ser repartido entre nuevas estructuras y disciplinas y ahí hay una preocupación, porque estamos resolviendo convocatorias en diciembre y empezando a ingresar ahora. Nos alegramos mucho de que nos estén ingresando ahora muy rápidamente, pero estaría muy bien que, como alguien ha comentado ya antes, que el ministro estuviera aquí, porque es fundamental que el ministerio se haga cargo de una vez en reforzar la estructura administrativa de personal del INAEM, porque tememos que, con más presupuesto, con más proyectos presentados, sigamos en esta dinámica de recibir las aportaciones presupuestarias a final de año, cuando llevamos todo el año trabajando, soportando las empresas y los creadores y creadoras, una carga económica, en muchos casos, muy grave, que nos hace siempre peligrar en nuestra actividad. Entonces, simplemente poner esto sobre la mesa es fundamental que se refuerce el personal del INAEM, porque si no, nos va a ser muy complicado evolucionar en ese punto. También nos alegramos de la vuelta a este sistema del 2019 y de volver a barajar e incluir modalidades en las ayudas ordinarias, teatro infantil y juvenil, las bienales de producción y de salas, las infraestructuras móviles circenses, por supuesto. Y yo quería preguntar a Maya si cuando hablamos de teatro y circo de calle, hablamos de teatro, circo y danza de calle. Porque creo que, bueno, también hay que citarlo todo y creo que, no sé si se plantea o no se plantea que esta subdirección entre ahí. Por supuesto, y esto ya lo has nombrado, el Centro Nacional de Difusión para la Danza y el Teatro Nacional para la Danza o Centro Coreográfico Nacional. Llevamos, esto es un poco el día de la marmota, llevamos ya muchos años en esto. De hecho, teníamos, si no me equivoco, y lo hemos hablado en alguna reunión, dos millones de euros presupuestados para el año 2021, que no sabemos dónde van a ir a parar o qué se hace con ellos y se devuelven, evidentemente, sabiendo que los estatutos, que la intención, que la necesidad, pues es obvia y es urgente, pero necesitamos que también el Ministerio y que todos los niveles administrativos se pongan a trabajar para que, por fin, podamos tener un Centro Nacional de Difusión para la Danza que soporte también la difusión y la internacionalización, que en este momento la está soportando la Federación, básicamente. Nada que hablar del Teatro Nacional de Difusión para la Danza, del Teatro Nacional de la Danza, que esperemos que el año que viene, y ahí estamos dispuestas a trabajar con toda nuestra energía, en ayudar también al diseño y el pensamiento de esta institución, que va a ser una institución que nos, bueno, que nos acoja, que nos decobijo tanto a las estructuras propias de creación de las unidades de creación del INAEM como a muchas empresas y profesionales y creadoras de la danza en España. Fundamental para nosotros y para nosotras tener espacios de trabajo, de explotación y de exhibición para la danza y de hacer un apoyo determinado a esos espacios. Estamos con presupuestos congelados tanto en la red Danza Escena como en la red a cielo abierto desde hace mucho tiempo. De hecho, hay un dato de Danza Escena, claro, que nos dice que este año han quedado 19 espacios fuera de ese circuito, de esas solicitudes, siendo 11 de estos espacios nuevos en la solicitud de programación en danza. Esto es preocupante porque cuando los espacios y las estructuras están haciendo un esfuerzo importante para programar danza y no hay músculo presupuestario, pues es gravante porque nos deja en una situación muy delicada. Entonces, pediría poder revisar estos presupuestos a lo largo del año que viene. También, igual que ha dicho Rubén Pérez Castellano, hace falta revisar el modelo de platea, no solo por todo lo que él ha comentado en relación a distintas comunidades autónomas, sino también a la revisión de la manera en la que se hace la selección de los espectáculos para poder realmente tener un acceso al repertorio vivo y aquel repertorio que la compañía le interesa poner en ese circuito. Vamos a seguir adelante y estamos contentas con este interés claro puesto encima de la mesa también por parte de INAEM de cerrar ahora a principio de año dos importantes convenios a cuenta de los Next Generation con FEDCED, un convenio para la internacionalización de la danza y un convenio para la creación de la red Danza Patrimonio, como Red Nacional de Ciudades Patrimoniales involucradas en la creación e investigación en la danza. Y aquí quería hacer también un llamamiento a lo que estaba comentando Sara, Sara Saez, en relación al proyecto Audaces. Entendemos que algo pasó con este proyecto piloto en el que no se contempló a la danza, pero evidentemente un proyecto como Audaces necesita ver reconocida y tener presencia de la danza dentro de las artes escénicas orientadas a la infancia y a la adolescencia en los centros de primaria y secundaria. Y nada más, desearle a todas y a todos un buen final de año y ponernos como siempre a disposición de trabajar con el INAEM y con el Ministerio para aportar todo lo que podamos, para conseguir mejores recursos para la danza y para las artes escénicas. Muchas gracias, Javier. Le voy a pasar la palabra a Antonio para que te dé algunas contestaciones más precisas. Bueno, ha hablado, es que parece que hemos descubierto el chocolate con los circuitos últimamente y llevamos funcionando con circuitos más de diez años. En concreto, en la convocatoria de música y danza hay una modalidad para circuitos que ha tenido tradicionalmente dos solicitantes, quiero decirte que ha estado a disposición de los sectores y los sectores podrían haber utilizado esa modalidad. El circuito de Hacia el Abierto, que decía Javier, ha tenido un refuerzo con respecto a 2019. En 2020 tuvo una ayuda suplementaria porque había una parte de estructura, pero con respecto a 2019 lo hemos reforzado significativamente porque entendemos que… No se escucha nada ahora, ¿eh? Disculpad. ¿Perdón? Que no nos escucha nada. ¿No nos escuchas? Quítate la mascarilla, a ver. No he oído nada de la intervención de Antonio. ¿Ahora escuchas? No llega el audio. A ver. Sí, era por precisar un poco lo que decías del presupuesto congelado. No, es que no escucha. Mira. Si me oyes ahora, Javier. ¿Javier oyes? No. Bueno, Javier, entonces, ¿sabes lo que haremos? Te pasaremos esta respuesta por escrito. Si no me oyes, no sé cómo decírtelo, la verdad. Te escribiremos la respuesta porque no oyes. Es que no sé qué decir. No, pero es importante que la comparación no la hagamos con 2020, porque hemos tenido que ajustar los presupuestos, y sí con 2019. Yo os digo que los circuitos los hemos reforzado con respecto a 2019. Claro. Porque para nosotros era importante entender que ese papel del INAEM y los circuitos, aunque hubiesen menos recursos, era algo que teníamos que reforzar. Y, sobre todo, aquí no podemos hacer comparaciones con 2020, porque en 2020, si recordáis, tuvimos un presupuesto extraordinario y, de momento, único de apoyo a las estructuras empresariales de 23 millones de euros. Bueno, a Javier, que no me debe escuchar, pero se lo mandaremos por escrito, la respuesta. Vocal representante de Escena Mater, Alejandro Cabadas, intervención virtual. ¿Alejandro? Alejandro. Aquí está Alejandro. Alejandro, por favor. Estimada directora general, estimados compañeros y compañeras, Permitidme que, en primer lugar, os traslade en nombre de nuestra Confederación el deseo de que la ansiada recuperación para el sector de la cultura en vivo se culmine y no se vea afectada por las agotadoras oleadas que parecen no tener fin. Debemos seguir reivindicando que los espacios donde se crea cultura son seguros y que, a pesar de ello, la vuelta a los espacios tiene una incidencia desigual, especialmente en el mundo rural, donde existe una población más envejecida. Por ello, por los millones de ancianos que habitan nuestro país, debemos seguir luchando por crear la certidumbre de que los espacios son seguros. Es una responsabilidad colectiva de agentes, creadores, gestores y ciudadanía. Iniciaré esa intervención tomando prestadas las palabras del discurso de investidura del señor ministro. En ellas, indicó que, y hablo comillas, cuando hablamos de cultura, solemos pensar en las primerísimas filas, pero creo que merece la pena recordar también a la cultura que se hace desde abajo, desde asociaciones, grupos más o menos informales, asociaciones de base y también pensemos en equipamientos culturales locales, sin desatender, por supuesto, grandes instituciones culturales, nuestro estandarte, pero sabiendo que sin esa cultura escolar de base no valdría de nada tener grandes instituciones porque probablemente serían edificios vacíos. Desde nuestra entidad le agradecemos esas palabras porque la cultura de base es, como bien indica su definición, la base del sistema. Sin embargo, a veces sentimos que somos como un jarrón chino para distintas administraciones. Unos dicen que es responsabilidad de su ministerio, otros de las administraciones autonómicas y otros de aquellas de más proximidad. La realidad es que quizás la cultura de base debe ser cuidada por todos los estratos de la administración. Tras nuestra intervención en el último Consejo Estatal, iniciamos una ronda de comunicaciones con la práctica totalidad de los responsables autonómicos para conocer la situación del sector de las artes escénicas de base, aspecto que agradecemos a nuestros interlocutores. Con algunos de ellos se han mantenido comunicaciones más continuas que con otras, pero hemos podido constatar que existe un desconocimiento generalizado sobre los datos territoriales. Y reconozcamos que una parte importante de ese desconocimiento es la falta de organización de nuestras entidades que permite tener una voz autorizada en el territorio. Pero la desorganización del sector no exime de la responsabilidad que tienen las distintas administraciones de poner en marcha mecanismos que permitan conocer la realidad de los colectivos. Por ejemplo, en la Comunidad Foral de Navarra, el CENAMATER ha podido encuestar a más de 50 municipios sobre participación de las compañías de base gracias a una colaboración entre la Red de Teatros de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Este tipo de colaboraciones deberían ser la tónica general y los gobiernos, autonómicos, provinciales o el estatal, deberían implicarse en ellos. Nosotros ponemos a disposición de las administraciones nuestra organización, nuestro tiempo y nuestro personal. Solo necesitamos una puerta abierta. Dada la desorganización del sector, trasladada por los responsables políticos, el CENAMATER se marcó como objetivo durante este año 2021 la creación de nuevas estructuras que permitiesen visibilizar el trabajo de los colectivos y satisfactoriamente hemos apoyado y dado soporte jurídico para que Aragón, Euskadi y las Islas Canarias estén un paso más cerca de tener una estructura propia. Del mismo modo, esta desorganización también es producto del desconocimiento de los propios colectivos sobre su propia posición jurídica y comunitaria. Por ello, apenas hace unos días, hemos calusturado el II Congreso Internacional de Asociaciones de Teatro que contó con ponentes y creadores de primer nivel como Juan Mayorga, Ignacio Mestoy, Roberto Álamo, Telvino Vázquez o Robert Muro, así como de la gestión pública como Carmen Hernández de ACCEX, Toni Álvarez del CEMAR o José Ramón González de la Junta de Castilla y León. A todas y todos ellos queremos darles nuestro más sincero agradecimiento por brindarse a facilitar que abramos los ojos y conozcamos el potencial que tenemos. Una de las ponencias que quizá resultó más interesante fue la del presidente de la Confederación Italiana de Teatro Mater que con una trayectoria de más de 70 años como organización nos permitió ver los múltiples y muy variados caminos que nos quedan por recorrer. Asistimos con envidia de escuchar, y estoy seguro que el resto de compañeras y compañeros del Consejo estarán con nosotros, algunos de los planes que el Ministerio de Cultura Italiano realiza en colaboración con el Ministerio de Trabajo o de Educación para llevar, por ejemplo, el teatro a las aulas o para ofrecer créditos a los distintos centros formativos para que sus departamentos de orientación contraten a compañías y colectivos teatrales que fomenten que los jóvenes conozcan los distintos oficios del teatro y les permitan hacer prácticas en las mismas. Quizás esa sea una de las estrategias para que Italia sea uno de los países de Europa donde los jóvenes más se acercan al teatro, donde el 87% de los jóvenes menores de 24 años manifiestan haber asistido de una a tres veces al teatro en el año 2019. Estos datos deberían hacernos reflexionar. Robert Muro, otro de los ponentes, nos arrojó algunos datos interesantes recogidos en el informe sobre las artes escénicas que lideró desde la Academia donde los profesionales del sector respondían a cuestiones relativas al teatro amateur y que venían a desmontar la supuesta incomodidad de estos respecto al teatro de base. Solo algunos datos. Más de un 70% no muestran oposición en que se asegure un porcentaje de exhibición para el amateur en los teatros públicos. Más de un 40% estiman que se debería crear un fondo con un porcentaje de las ventas de entradas de las compañías profesionales para apoyar el amateur. O, por ejemplo, un 65% no muestra ningún tipo de oposición a que la presencia del amateur se incremente, alcanzando el 84% aquellos que estiman que se debe comunicar el carácter amateur de la producción. Estos datos vienen a poner de manifiesto que el sector en su conjunto, base y profesional, debe y desea trabajar conjuntamente. Como apostillaba el señor Muro, las zonas grises, la indefinición es lo que genera miedo en el otro. Deseamos poner blanco sobre negro para evitar estos supuestos miedos, si aún queda alguno. Por ello, desde este consejo lanzamos al resto de los compañeros aquí presentes a que durante el año 2022 podamos establecer sinergias y estrategias comunes para el sector porque, más que complementarios, somos necesarios. Máxime cuando en los próximos años las ayudas de los planes de recuperación, transformación y resiliencia van a suponer un auténtico revulsivo en el sector y el amateur. Tan desorganizado en el pasado, deberá dar un paso al futuro buscando la profesionalización en la gestión de sus organizaciones y procesos para seguir incidiendo en el territorio, como ha hecho siempre, para garantizar al ciudadano, en especial en los núcleos rurales donde el sector profesional muchas veces no puede llegar, su acceso a la cultura. Un acceso como agentes activos en base a proyectos realizados desde la base, pero con gestores y procesos profesionales. Del mismo modo que hicimos en el año 2021 con las administraciones, iniciaremos una ronda de comunicaciones con las distintas asociaciones representativas del sector en los próximos meses para desarrollar esas acciones conjuntas y cuyo espacio de encuentro bien podría ser una nueva convocatoria de la Mesa del Teatro Amateur. Por último, han expuesto en este consejo que, gracias al incremento en los presupuestos, este ministerio iba a poder poner en marcha distintos circuitos y redes gracias a convenios elaborados con el sector, como el de teatro y circo de calle. En virtud de los datos expuestos en el informe de la Academia y cuando hay una demanda por parte de las administraciones de proximidad, no creen que es el momento de sentarse para plantear un circuito de teatro y danza amateur que permita a los espacios escénicos programar esta alternativa de base diferenciada de su programación profesional. Los colectivos de base seguiremos creando cultura desde las aulas, desde los centros culturales, desde los garajes, las casas particulares o desde los centros vecinales. Porque, aludiendo de nuevo a las palabras del señor Iceta, sin la cultura de base, las grandes instituciones culturales del Estado probablemente serían edificios vacíos. Porque es nuestra responsabilidad apoyar desde abajo a los grandes creadores. Solo así, nuestro país será una verdadera potencia en industrias creativas. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. Yo lo primero que os aconsejaría, cosa que además se ha demostrado durante la pandemia, que lo fundamental es estar organizado como asociaciones. A partir de ahí es muchísimo más fácil trabajar y, sobre todo, para la Administración, saber cuál es el interlocutor que tiene enfrente. Y de los temas siguientes que has planteado, por supuesto, desde el INAEM, que yo dirijo, siempre estamos dispuestos a valorarlos y hablar sobre ellos. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Paso la palabra ahora a… Perdón, os van a recoger ahora las preguntas que habéis hecho, si las habéis hecho, y ya debemos cerrar el turno de poder hacerlas. Así que alguien pasará a recogeros las papeletas. La vocal representante de Ópera 21, Isamay Benavente, que hace una intervención presencial. Y ya es la penúltima. Gracias, Isamay Benavente. Pues buenas tardes ya, directora general, secretario general, amigos, amigas. Estoy representando aquí a la Asociación Ópera 21, la Asociación de Teatros Líricos de España. Y, como ya hiciera nuestro presidente, don Oriol Aguilán, en el pleno del Consejo Estatal del año pasado, insistir en la necesidad de apoyar al Ministerio de Cultura para defender la tan ansiada ley de mecenazgo que mejore el marco fiscal vigente, de forma que se aumenten los porcentajes de deducción fiscal para empresas y particulares. Hoy más que nunca, las empresas están poniendo en duda las donaciones altruistas debido al momento de crisis y de incertidumbre que estamos viviendo. Y hoy más que nunca, las artes escénicas, los espacios, necesitamos ya no añadir, sino mantener los apoyos que teníamos antes de la crisis COVID. Creemos que esta ley, o si no una nueva ley, porque no de tiempo, mejorar con algún gesto la ley existente, serviría, por un lado, como justificación interna y externa de las empresas para mantener sus compromisos filantrópicos, entendiendo que el compromiso filantrópico no depende solo de las deducciones fiscales, pero creemos que en este momento cualquier gesto en este sentido puede darle un impulso al mecenazgo privado y que va a contribuir junto a la Administración pública, a la que le agradecemos desde aquí el esfuerzo que ha hecho en este tiempo tan difícil, el sostenimiento del sector en unos momentos de verdad muy complicados todavía para los teatros. En esta acción de Gobierno estaremos comprometidos con el Ministerio y colaborando con él para forjar entre todos un horizonte nuevo que nos ayude a reforzar al sector más necesitado que nunca. No hemos oído nada de la intervención del ministro y espero que ahora nos contestéis porque en su primer encuentro inicial nos consta que nos habló de que había posibilidades de trabajar en esta línea. No sé si dará tiempo o no. Nos gustaría conocer la respuesta. Muchas gracias. Gracias Isamay. Bueno, como todos sabéis, la ley de mecenazgo es una ley que es un proyecto del Gobierno. Yo no estoy autorizada para hablar más de esto porque no es algo en lo que el INAEM directamente esté trabajando. Sé que el Gobierno está trabajando en ello pero yo no os puedo dar más datos. Tiene una intervención ahora Jacobo Pallarés que es la última, de manera presencial. Es el vocal representante de la Coordinadora de Salas Alternativas. Jacobo. Director General. Bueno, yo como Jesús también recalcar que no está el señor ministro que ya después de siete años en el Consejo Estatal pocos ministros se han quedado a escucharnos. Igual se le debería avisar antes al ministro para que sepa que hay una demanda del sector para que le escuchen más. Siendo la primera vez que participo en el Consejo Estatal desde la red de teatros alternativos pues insistir en eso, en que se le avise antes para que pueda permanecer porque creo que es importante. Y luego apoyar las palabras de mis compañeras de TVO y de Circo Red, Sara y María en cuanto, aunque ya entiendo que desde el INAEM, la directora general los subdirectores ya lo han dicho que se va a arreglar esa situación de agobio porque ya hay un modelo existente de los fondos europeos para los convenios. Por lo tanto, yo me siento tranquilo en ese sentido porque por mucho que no esté el ministro el INAEM entiende y atiende nuestras demandas. Y ya con eso pues empezaré a leer el texto. Subdirectores, directora general, enhorabuena por el inmenso trabajo y por la enorme sensibilidad de todas las instituciones INAEM desde la dirección general, subdirectoras y técnicos. Tenemos, digo tenemos, porque es un cuerpo público y por tanto de todos, un cuerpo técnico tremendamente sensible y comprometidos con el sector. No quería dejar de dar la enhorabuena a todo el sector, tanto público como privado, como mis compañeros, por la enorme capacidad de resiliencia y sus gigantes deseos de ofrecer cultura escénica de calidad y crítica al ciudadano en estos momentos tan turbios, tan complicados. Me gustaría plantear dos cuestiones concretas. Una de ellas es la utilización del reglamento de mínimis y la otra cuestión sobre asuntos de equilibrio de recursos del Ministerio de Cultura. La utilización por parte de algunas comunidades autónomas del Estado para las convocatorias de ayudas a la cultura del reglamento de la Unión Europea número 1407 barra 2013 de mínimis que tienen un límite máximo de 200.000 euros a lo largo de un periodo de tres años pone en grave riesgo de continuidad a proyectos que como en el caso de las salas alternativas desarrollan diversas actividades en el ámbito de las artes escénicas ya que son centros de creación de exhibición de formación y a menudo cuentan con compañía propia. La existencia de un reglamento alternativo para la cultura y el patrimonio que es declarada como categoría de ayuda compatible con mercado interior en la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado primero del reglamento de la Unión Europea número 651 barra 214 reglamento de exención por categorías que fija los límites para las ayudas de funcionamiento a la cultura y conservación del patrimonio en 50 millones por empresa y año es evidentemente el reglamento que debería aplicarse para fomentar la cultura en las mismas condiciones fijadas por Europa. Algunas comunidades como Unidad Valenciana Cataluña Andalucía País Vasco Navarra Castilla-La Mancha ETC así como las convocatorias del INAEM aplican ya este reglamento que data de 2014. Sin embargo en otras comunidades se continúa utilizando el reglamento de mínimis que determina que si un proyecto ha recibido durante tres años la suma de 200.000 euros en ayudas de mínimis no puede recibir al año siguiente ninguna ayuda más de mínimis. La utilización por parte de ciertas comunidades de este reglamento no crea sino desigualdad en el estado de las autonomías quizás sea el desconocimiento quizás el inmovilismo administrativo lo que hace que se sigan publicando convocatorios en materia de cultura según el reglamento ya obsoleto de mínimis. Desde la red de teatros alternativos solicitamos al Ministerio de Cultura al INAEM concretamente que ejerza una labor de garante de la igualdad en el estado informando a las comunidades autónomas de la existencia de reglamento de exención de categorías y de la recomendación de su aplicación en el ámbito cultural y que lo asuma como cuestión para tratar en la próxima reunión con las comunidades autónomas. Por otro lado en esta misma idea del deseo de igualdad entre comunidades y conscientes de que en el pensamiento del Ministerio y por ende del INAEM del INAEM y en las acciones que desarrolla solicitamos que los recursos que destina el INAEM al sector vía ayudas vía programas como platea como convenios tengan la clara idea del equilibrio territorial en un estado de comunidades diversas. En concreto solicitamos que las acciones del INAEM ayudas y otros mecanismos de apoyo al sector cuenten con balances de cuántos recursos van a cada comunidad a partir de la localización por comunidades de los beneficiarios. Por ejemplo en los resúmenes que presenta el INAEM de platea y de las ayudas ordinarias al sector que tengamos claro todos el enorme esfuerzo y el equilibrio en la distribución de los recursos que realiza el INAEM y no solo sea una sensación sino que esté confirmado por datos. Agradecemos de antemano como he dicho al principio el esfuerzo titánico del INAEM en estos tiempos complejos. Muchas gracias. Muchas gracias Jacobo. Empiezo a contestar por lo último. Las ayudas en la memoria del INAEM podéis está abierta a todos está colgada en la web y podéis ver que la información aparece territorializada desde siempre y en estas últimas también. Nosotros en nuestras convocatorias no hacemos convocatoria por territorios ni lo vamos a hacer hacemos convocatorias por proyectos entonces si una comunidad presenta más proyectos o proyectos más interesantes pues dará igual de qué comunidad es. Nosotros valoramos los proyectos e insisto lo vamos a seguir haciendo así. Los fondos Next Generation no tienen nada que ver con los mínimis absolutamente nada nada y yo lo pero cómo actúan otras comunidades autónomas sinceramente lo desconozco lo único que puedo proponer es que en la próxima conferencia sectorial que convoca el ministerio y a través de industrias culturales se dé una información sobre esto pero desde el INAEM no tenemos otro mecanismo para hacerlo y gracias por tu intervención. Ahora tenemos una serie de preguntas voy a ver si consigo entender las letras que no siempre es fácil no sé si este era el orden lo desconozco da igual ¿no? y doy a Otegi preguntas sobre el circuito Audaces en primer lugar felicidades por la iniciativa que me parece muy interesante aunque como toda experiencia piloto con cosas a mejorar pero insisto que es una iniciativa digna de elogio sin embargo me sorprende que habiendo tres asociaciones presentes en el consejo relacionadas con las artes escénicas para la infancia y la juventud no estén las tres asociaciones en este proyecto me gustaría saber ¿por qué? pues le voy a pasar la respuesta al subdirector aquí presente no estoy oyen tienes que subirte es un proyecto que surge de la iniciativa conjunta de Asitec de TVO y del propio INAEM por supuesto abierta a las sugerencias de cualquier otra asociación pero si no se han querido sumar es porque no han estado no sé Marta si tienes que añadir tú algo más si exacto no sé si se está refiriendo a un IMA porque no habla de ninguna asociación en concreto pero bueno Alberto Grandío de la asociación estatal coordinadora de salas de música en directo gracias directora Antonio Garde y el resto del equipo del INAEM por cerrar esta deuda que teníamos con las salas de conciertos al estar hasta fuera de las ayudas a la programación bueno ahí yo tendría algo que añadir pregunta ¿se sabe la cantidad que se va a destinar a esta ayuda y cuál sería la ayuda máxima para cada sala? muchas gracias pues no de momento eso no se sabe ni cuál es la ayuda máxima que se va a destinar a cada sala porque como digo estamos acabando de diseñar la convocatoria que estará lista en febrero pero que como siempre esperemos en febrero como siempre circularemos a través del consejo estatal Patricia Gaveiras FMA dificultades burocráticas que plantea la orden bueno lo de las barras ya PCM barra 1238 barra 2021 por la que se aprueban los requisitos de entrada y permanencia de artistas por cuanto exige solicitar la asignación de un NIE y contar con un seguro requisitos gravosos e inviables para los bolos de música y pero esto no depende del INAEM esto el INAEM puede intentar ayudaros ayudaros a que estas trabas burocráticas lo sean menos pero no puedo comprometerme a nada porque tramas trabas burocráticas y problemas o situaciones burocráticas tenemos también nosotros con otros ministerios pero evidentemente tomamos nota de ello e intentaremos ver como se puede si 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 lo se lo se lo se lo se pero a nosotros también nos afecta con nuestros artistas cuando vienen porque también contratamos artistas pero lo tomaremos en cuenta ¿tienes otra pregunta? ¿tienes otra pregunta? ¿actualmente la deducción fiscal del artículo 36 de la ley de impuestos de sociedades discrimina artes escénicas y músicas frente al cine ¿existe alguna iniciativa desde el ministerio para modificar el artículo 36.3 bis para eliminar esa discriminación de las artes escénicas y música frente al cine? no sé contestarte sinceramente Roberto Varona desde la FEM Comisión de Cultura no entendemos cómo se ha dejado atrás la tauromaquia del bono cultural no voy a continuar leyendo es que la tauromaquia no depende de nosotros depende de bellas artes a jóvenes máxime cuando se ha declarado patrimonio cultural de España creemos necesaria reconsiderar y que se incluya en esas ayudas yo le diría a Roberto que esta pregunta o esta solicitud la debe trasladar directamente al propio ministerio de cultura o a la dirección general de bellas artes de donde está la responsabilidad de la tauromaquia no puedo contestarte a esto en todo caso el INAEM no está participando activamente en el diseño del bono cultural es algo que está haciendo directamente el ministerio de cultura Abel Guarinos director general del instituto de Valencia de cultura en referencia a las ayudas con fondos europeos para la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras escénicas y musicales ¿es imprescindible publicar la convocatoria antes del 31 de diciembre de 2021 o es suficiente de momento con haber ya publicado en el BOE valenciano la resolución por la que se somete al trámite de audiencia e información pública el proyecto correspondiente a sus bases reguladoras y convocatoria? Nosotros me gustaría dar otra respuesta pero lo que a nosotros se nos ha dicho y se ha comunicado en la conferencia sectorial que tuvimos creo recordar no sé si fue junio o julio de este año es que después de o sea que hechas las transferencias de fondos europeos en este caso nosotros las hicimos en octubre para cumplir el compromiso había que publicar la convocatoria antes del 31 de diciembre y así se ha comunicado en reiteradas ocasiones a través del consejo estatal y creo que últimamente incluso se ha recordado también yo he hecho mención en mi discurso a que sé y me solidarizo con las dificultades que se están teniendo que hemos tenido pero que todos tenemos que hacer un esfuerzo para cumplir ese compromiso si la pregunta siguiente que ha habido en un momento que se me ha hecho ¿qué va a pasar si no se hace esa convocatoria? yo no estoy autorizada ni tengo la respuesta a qué va a suceder pero probablemente haya problemas pero no lo sé sinceramente bueno creo que no hay más preguntas quería agradeceros la presencia física la virtual como siempre todas vuestras aportaciones comentarios críticas porque creo que desde la crítica también surgen las nuevas ideas y lo que os pediría como está siendo hasta ahora que sigamos trabajando codo a codo que mantengamos el diálogo fluido que así conseguiremos que nuestras necesidades se lleven a cabo Feliz Navidad disfrutar de las fiestas ser muy prudentes muy prudentes y nos seguimos viendo gracias a todos aplausos 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 aplausos